hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego los lands de fort horsemen este juego es el los lands 2 vamos a poder jugar hoy vamos a jugar la aventura principal en un próximo vídeo haremos el capítulo extra vamos a poner comenzar de nuevo para empezar desde el principio arrancamos con la aventura principal comenzar de nuevo y ahí está bien el sober govín y levo como un mago haciendo algo más rabia bardón así de o sasen está siendo una especie de conjunto en un idioma extraño y bueno todo esto hizo que pudiéramos ver a un jinete que tiene como cabeza de carnero y bueno eso fue la visión y ahora apareció otra escena vemos un estacionamiento y está la señora la protagonista de los lands 1 y dice sí sí me volveré pronto a casa tengo una sorpresa para ti y quien anda ahí mamá que ocurre mamá y así yo y el teléfono empieza a funcionar mal se apagan las luces y aparece un humo una niebla misteriosa como un humo negro que la envuelve y la lleva no sea un lugar diferente distinto quieres jugar tutorial no bueno nueva tarea casita espero que haya alguien en esa casa que pueda explicarme dónde estoy y cómo es llegado hasta aquí tenemos que venir a esta casa necesito una llave golpeamos la puerta y no hay nadie bueno hay un hueco como como hay un hueco con un símbolo seguro que sirve para algo acá vemos que hay un cuchillo la hoja del cuchillo está atascada necesito un mango para sacar un mango el cuchillo acá hay una bolsa y algo en el saco necesito algo para rajar lo seguramente con el cuchillo está demasiado alto necesito una escalera acá está la escalera tenemos la escalera así que la vamos a poner ahí y con esto podemos subir vemos que conseguimos el mango del cuchillo y nos dice no puedo coger la llave del nido las palomas la protegen tengo que hacer que salgan de aquí de algún modo vamos a tener que buscar la manera de que se vayan las palomas en principio vamos a armar el cuchillo con el mango ya lo tenemos se va para el inventario y acá hay un escrito una nota dice marón el ermitaño hechicero hechicero maestro de la alquimia y pocionero miembro de la antigua orden de los guardianes de la fortaleza de los cinco mundos es el principal responsable de la seguridad del portal cósmico de la fortaleza durante sus muchos siglos de vida en las tierras perdidas marón ha estrechado lazos de amistad con un gran número de razas y naciones buen varón es importante seguramente para el juego lo que vamos a hacer ahora es rasgar el saco con el cuchillo lo cortamos vemos que sale grano y las palomas que estaban en el nido vienen todas a comer el grano y nos dejan el camino libre para conseguir la llave y acá la tenemos esta flor que está acá acá vemos que hay una pala y hay una flor que está protegida por un nimbo de magia no puedo cogerla como las flores normales ya veremos que pasa con esa flor vamos a venir acá y con la llave vamos a abrir la puerta para ver que hay dentro de la casita retiramos la llave y entramos vemos una esfera de fuego, una bola de fuego y cuando la tocamos aparece un video vemos que la señora la toca y aparece un jinete de fuego con una espada de fuego toca el piso y se quema todo todo se prende fuego bueno es como una visión igual que tiene el jinete con los ojos rojos y aparece varón a ver que nos dice bienvenida forastera soy varón el ermitaño recé a los dioses antiguos para que enviaran a la elegida para vencerla a las fuerzas del mal pero nunca imaginé que mandarían a una frágil mujer lo que has visto en la esfera de fuego es lo que le espera a esta región en el futuro próximo hace poco sentí una fuerza maligna llegar a las tierras perdidas pero ignoro que se propone espero averiguarlo con tu ayuda ahora he de irme tengo una visita que hacer dirígete al lago de la vida que está pasando la torre y busca el modo de cruzarlo para llegar al paramo llévate esta runa abrirá un portal a la torre la cual te permitirá llegar a ella instantáneamente nos entrega una runa y tenemos que ir al lago de la vida dice debo ir al lago y buscar la forma de llegar al paramo desde allí bueno vamos a tener que ir al lago pero antes vamos a revisar acá a ver que hay acá nos dice que acá falta algo así que no vamos a poder hacer nada aquí van cuatro figuras no tenemos ninguna dice es un equipo de alquimia bastante complejo mejor no lo toco no vaya a hacer que rompa algo bueno no lo tocamos a ver acá que hay dice las sirenas del lago de la vida son las habitantes submarinas del lago de la vida y están lideradas por aquamarine las sirenas son astutas y calculadoras y les apasionan las joyas y los artefactos bonitos aquamarine y sus sirenas vigilan con recelo el lago de la vida que se haya situado en la frontera entre la llanura y el páramo el lago fue en un pasado un mar que por obra de un poder desconocido y maligno se secó el manantial de agua viva que se encuentra en su lecho fue lo único que evitó su completa desaparición tras esta catástrofe medioambiental el lago fue denominado como lago de la vida mientras que el mar que se secó lo llamaron el mar olvidado bien encontramos dos manuscritos tenemos una vela y dentro del cajón encontramos un lubricador lleno un lubricador con aceite y acá tenemos un texto que está cifrado ya veremos para qué sirve bueno no hay más nada de utilidad acá acá nos dice imagino que puedo preparar algo aquí vemos un mortero un mechero algo prepararemos conseguimos una estatuilla de monje y estos son unos coleccionables piezas encontradas acá tenemos las piezas estas que van apareciendo acá esto es un logro nada más no influye al desarrollo del juego bueno vamos a tener que ir al vamos a tener que usar esta runa la vamos a poner acá vemos que tiene el mismo dibujo así que colocamos la runa ahí vemos que la piedra se enciende con un color púrpura y a ver qué pasa bueno se prende un portal ahí está tiene como una energía violeta atravesamos el portal y la señora aparece del otro lado ahí está bien hemos atravesado el portal y nos encontramos con la torre a ver qué dice torre esta misteriosa torre debe estar repleta de secretos tengo que entrar en ella y explorarlo bueno vamos a mirar primero alrededor conseguimos un martillo y acá nos dice hay algo enganchado en la cadena si la golpeo caerá necesito algo lo suficientemente grande que haga mover la cadena con el impacto el martillo por supuesto no sirve así que vamos con paciencia acá nos dice no pienso meter las manos en el fuego necesito una herramienta hay algo que está acá quemándose acá nos dice un hueco circular seguro que está aquí por algo y acá lo mismo pero hay una nota dice fortaleza de los cinco mundos una de las edificaciones antiguas de las tierras perdidas de las tierras perdidas nadie recuerda quién mandó a construirla o la finalidad de erigir semejante edificio su cúspide está envuelta en un halo de misterio y protegida por la antigua orden de los guardianes una leyenda relata que la torre solía albergar un portal que conducía a los cuatro mundos paralelos a las tierras olvidadas de ahí su nombre fortaleza de los cinco mundos bien tenemos la información que nos dio el papel dice estos averiscos deben estar conectados a la torre de algún modo bien la torre por supuesto está cerrada dice la puerta está demasiado alta tengo que encontrar el mecanismo que eleva la escalera bueno lo que podemos hacer a ver que hay acá dice hay algo oculto debajo de las raíces tengo que quitar una de las raíces de algún modo a ver si con el cuchillo con la pala tampoco y con el martillo tampoco bueno ya veremos bien vamos a ver acá ya estuvimos vamos a ir ahí y a ver que hay acá bueno aparece la sirena bienvenido soy aquamarine la líder de las sirenas del lago de la vida hace siglos nuestro lago fue un mar pero subieron las temperaturas y el mar se secó aún a día de hoy nadie conoce la razón estoy muy preocupada por el destino de nuestra reserva de agua si no hubiese sido por la fuente de agua viva que está en el lecho del lago nuestra familia de sirenas habría desaparecido por este motivo te prohibido que cojas agua viva ni una gota si eso es a lo que has venido claro está si lo que quieres es simplemente cruzar el lago para ir al páramo puedes usar ese dolmen de ahí bien no podemos tomar agua viva nos lo prohibió la sirena conseguimos una llave y acá vemos que hay como tierra removida vamos a hacer un pozo con la pala a ver que nos encontramos enterrados bueno vemos que la pala hace su trabajo y aparece un tambor ya veremos para qué sirve seguro tendrá alguna utilidad dice es un dolmen es un dolmen idéntico al que encontré en el jardín de marú puedo usarlo para cruzar el lago lo único que tengo que hacer es llegar hasta él bien acá dice aún queda agua en esta cala lo que hace lo que la hace apta para las lentejas de agua hay algo aquí pero las espinas me impiden cogerlo vamos a ver si con el cuchillo podemos cortar y acá tenemos un bote y acá tenemos el primer minijuego vamos a tener que ir haciendo tenemos que encontrar estas cosas lo primero que vamos a encontrar que es lo más difícil de ver es esto que estaba afuera es una figura de dragón la figura de dragón va acá en esta caja y no hace nada ah, ahí la podemos abrir y conseguimos un amuleto el amuleto lo vamos a poner en este libro en la tapa bien, se enciende una luz y nos da esta ficha triangular bueno, acá nos dice adivinar la clave es en una pista se antoja imposible vamos a tener que conseguir una pista acá tenemos una llave acá vemos un cofre cerrado que lo vamos a poder abrir y a ver que hay dentro una estatuilla de ángel veo una inscripción tengo que examinar la hoja con más detalle bien, tenemos una inscripción pero que está que está... está muy pequeña tenemos que examinar con más detalle a ver que hay acá acá tenemos para hacer un rompecabezas es acá bien, vamos a armar este rompecabezas lo primero que vemos es esta que va en una esquina lo tenemos en el lugar correcto esta va acá y esta va acá esta pieza va acá en el medio bien, se va formando la flor no sé si esto va acá esta pieza va acá ahora sí va tomando forma eso va acá bueno, creo que ya está perfecto conseguimos una tijera y nada más ah, con la tijera muy importante vamos a cortar acá estas redes cortamos acá y conseguimos la estatuilla de ángel vamos a venir acá colocamos las dos que tenemos una de cada lado y seguramente con eso se va a abrir esta caja bien, vemos que adentro de la caja hay una lupa con la lupa con la lupa vamos a mirar acá este papel y ahí aparece la secuencia que tenemos que poner acá vamos a recordar esto tiene una como una un triángulo que apunta para abajo con una A esto que es un círculo con dos como orejas esto que es un triángulo con una cruz y esto que tiene como un tenedor bueno, venimos acá el primero era S el segundo es el que está ese es el que tenía la cruz y acá vamos a buscar el tenedor bien, lo hicimos bien como nos muestra se va a abrir esta caja y tenemos el segundo triángulo la segunda ficha triangular vamos a poner acá ambas fichas triangulares bien, vemos que se prende una luz y acá nos dice necesito una herramienta para romper de forma precisa la esfera sin dañar su contenido la única herramienta que tenemos es un martillo así que claramente hay que usar eso rompemos en forma precisa y conseguimos una válvula bien, vamos a ver si hay algo más acá que nos sirva nada más bueno, por ahora nada más ok, lo que vamos a hacer vamos a ir a usar esta válvula porque es importante tengo la sensación que me estoy olvidando algo acá sí, claro, la estatuilla de monje yo sabía bueno, que vamos a hacer acá vamos a venir y vamos a usar esta válvula lo que tenemos que hacer acá es muy fácil vemos que tenemos figuras en verde y figuras en marrón las que van en verde van a ir acá y las que van en marrón van acá y tenemos que hacer coincidir cada figura con lo que figura en el borde entonces vamos a empezar con la flor esta que está acá entonces giramos acá y la cambiamos la vamos a poner en su lugar bueno, al lado de la flor van a ir los sapos así que voy a poner donde está la rata ahí está y ahora vamos a buscar el sapo o la rana y esto ya está bien, después vienen los ciervos vamos a poner este alce los ciervos están donde estaba la araña así que vamos a ubicar la araña y ponemos el alce ciervo y eso ya está bien, después va la hoja y va donde está la serpiente vamos a buscar la hoja esto es puede ser engorroso pero es muy sencillo es paciencia después donde está el lobo van las lechuzas así que voy a poner al lobo bueno, no sé por qué toqué ahí pongo el lobo y busco la lechuza bien pegamos la vuelta ahí está todo donde va el caracol pongo la mariposa bueno, toqué cualquier cosa ahora sí no sé por qué toqué eso si tenía que tocar el del medio pero bueno ahora sí y después nos queda bien, donde va la luna tengo que poner el oso que está acá vamos a pegar la vuelta para ponerle a la luna y por acá pegamos la vuelta hasta ponerle el oso bien acá ya estamos o claramente el que va acá lo vamos a poner al final ahora tenemos que trabajar con esto el hongo está bien donde está así que lo vamos a dejar tenemos que poner el lobo donde está la rata así que hacemos así bien, estos dos están bien la rata va donde está el caracol así que voy a cambiar por el caracol y pegamos la vuelta bien, el caracol va donde estaba la liebre así que tengo que pegar toda la vuelta ahí está el caracol también lo tenemos bien bueno, voy a pegar la vuelta de vuelta porque la luna va acá donde están las estrellas que es donde está la serpiente así que voy a pegar la vueltita y ahí está ya lo tenemos donde tiene que ir y ahora me queda ubicar la piña donde está la araña y la araña donde está la piña bien, entonces voy a venir acá hago así bien pegamos la vuelta y después donde está la serpiente pongo la araña ahí está y por último ahora me queda pegar la vuelta así y ya lo hicimos esto es paciencia la verdad que no es difícil pero hay que hacerlo paso por paso bien, conseguimos esta orbe luminosa una esfera de energía y parece que nada más bien, nos retiramos de acá acá vemos una puerta que tiene una cerradura con una forma muy parecida a la llave que tenemos acá entonces abrimos esta puerta y vamos a ver que nos encontramos al otro lado de la puerta acá primero conseguimos una horquilla acá vemos que hay una cabeza de ciervo que dice el ciervo tiene algo en la boca ¿por qué de ella cuelga un gancho? a todo esto bueno, no tenemos ni idea acá conseguimos una estatucia de monje que estaba acá acá tenemos una caja dice falta algo en el mecanismo de la caja de música lo que falta es este tambor pero pero dice la caja de música no funcionará ni se abrirá mientras el tambor esté cubierto de arena tengo que quitar la arena con cuidado vamos a tener que conseguir alguna clase de cepillo así que bueno acá dice necesito un tarro con tapa para atrapar a la serpiente y acá vemos que hay un escrito un un una nota dice medianos gente amable indefensa y trabajador trabajan en labores principalmente rurales y viven en la llanura en la antigüedad los medianos vivían en vergeles más allá del mar olvidado un día sin embargo sus tierras empezaron a secarse y el mar se evaporó los medianos ignorando por qué había ocurrido todo eso se vieron obligados a abandonar su hogar cruzaron lo poco que quedaba del mar olvidado y se asentaron en la llanura sus libros de historia cuentan que un extraño jinete de fuego apareció junto antes de la gran sequía bien nos va en los manuscritos mostrando diferentes partes de la historia acá nos dice que necesitamos un tarro con tapa así que por ahora lo vamos a dejar acá nos dice el guerrero de acá está incompleto así que también lo vamos a dejar por ahora conseguimos una red acá vemos que necesitamos una llave con forma de cruz para abrirla no veo que haya mucho más cosas bien acá vamos con la horquilla a correr el heno y encontramos una estatuilla de monje tenemos cuatro de ocho bueno acá vemos que vamos a necesitar otra runa para avanzar y creo que no hay más nada por hacer acá bueno no sé qué toqué ya que estoy voy a subir un poco el brillo para que se vea mejor ahí está bueno a ver acá dice falta un segundo engranaje el mecanismo no funcionará sin él bien tenemos que conseguir un engranaje vamos a volver por donde vinimos vamos a venir por acá lo primero que vamos a hacer acá es con la red vamos a recoger dice aún queda agua en esta cala lo que la hace apta para las lentejas de agua vamos a recoger lentejas de agua no sé por qué no me las deja tomar bueno es evidente que no era ahora que tenía que hacerlo bueno dice es un dolmen idéntico al que encontré en el jardín de Marú puedo usarlo para cruzar el lago lo único que tengo que hacer es llegar a él bueno vamos a ver qué tenemos que hacer acá tendríamos que conseguir hay una herramienta que nos falta vamos a volver por donde vinimos porque hay algo que me estoy olvidando lo mismo acá bueno hay algo que se me está pasando bueno vamos a volver porque no es acá donde tengo que ver eso si no acá seguramente bueno esta caja no bueno acá nos dice que hay que quitar la arena ahí estamos bien tenemos la segunda esfera de energía ahora sí claramente había algo que faltaba estas esferas de energía las vamos a usar acá vamos a poner una acá y la segunda acá bien y ahora vemos que se encienden unas letras en los pilares y se levanta una escalera que nos va a permitir acceder a la torre bien tenemos el paso a la torre ya resuelto pero acá nos dice debo encontrar todas las estatuillas que faltan tenemos 4 de 8 así que va a haber que seguir buscando no es evidente que hay algo que me estoy quedando por hacer pero no me doy cuenta que es bueno voy a pedir una pista porque no tengo mucha idea ok me indica que tengo que venir acá hay algo que me olvidé acá adelante hay algo que me olvidé de hacer bueno una estatuilla quizás será eso pero tiene que haber algo más bien vamos a venir por acá y bueno vamos a pedir otra pista más porque no y ahora me marca que hay algo que olvidamos acá hay algo para hacer acá pero no es esto a ver si estoy en el lugar correcto en algún lado me olvidé de recoger alguna cosa alguna cosa no no era eso he sacado y me tocó venir claro en la casa esto vamos a ver claro en la cama dice hay algo debajo de los tablones pero no puedo quitar los clavos con las manos claro hay que sacar los clavos con el martillo y acá abajo vamos a encontrar seguramente una sierra bien vamos a venir por acá porque acá vemos que hay unas ramas que podemos cortar con la sierra y ahora encontramos esta nota que nos dice bueno y una estatuilla de monje la nota no la pudimos leer pero no importa la vamos a llevar acá acá dice portal de agua es un pozo mágico situado en la sala central de la fortaleza de los cinco mundos y el único modo de llegar a los niveles superiores de la torre para activar el portal debes arrojar una pluma de fénix y polvos voladores en el pozo bien me están faltando dos estatuillas no sé dónde están ahí arriba hay una trampilla pero no la alcanzamos vamos a tener que engancharla con algo así que bueno vamos a volver por donde vinimos por ahora y ahora sí vamos a venir acá y vamos a poder tomar las lentejas nos faltaba leer la nota tenemos lentejas de agua bien vamos a venir acá bueno acá nos faltan estatuillas tenemos que encontrar ocho ahí nos falta algo acá también bueno vamos a venir por acá y acá vamos a poner las lentejas acá las vamos a moler con el mortero y esto lo vamos a poner a calentar esperamos a que caliente y según la receta la esencia morada va en el mortero tenemos que conseguir una esencia morada que todavía no la tenemos así que bueno hay algo que me está faltando ah una estatuilla de monje estaba por acá y me falta la última estatuilla que está en algún lado no sé en dónde acá no bien acá conseguimos una hoz esta va acá con esa hoz vamos a venir acá ah creo que era acá no sé en alguna parte teníamos algo no acá no era acá no era acá no era vamos a ver tendría que ser por acá acá con la hoz vamos a correr todas estas ramas que nos molestan y tenemos la última estatuilla y ahora sí vamos a poder abrir acá colocamos las estatuillas lo que tenemos que hacer acá es bastante simple nosotros vemos acá que este monje tiene una mano por debajo y una por arriba y tienen una orbe yo lo que tengo que hacer es hacer coincidir de manera tal que las manos acá vemos que esto pone una mano por debajo con la palma hacia arriba entonces lo puse mal esta va acá vemos que se forma otra orbe esta está bien tengo que buscar esta también está bien así que la vamos a dejar tengo que buscar abajo la que va acá arriba mmm quizás sea esta no ahí ahí está bien lo de arriba ya está ahora me falta encontrar el orden de abajo tampoco es así bien este está bien y ya está bien se encienden todos los monjes se abre esta puerta y accedemos acá acá seguramente vamos a encontrar varias cosas lo primero es una caja de cerillas bien venimos acá dice que raro la estatua no tiene cabeza sin embargo hay algo debajo de la capucha tengo que iluminarla para ver que es acá vemos que hay como cera claramente nos indica que hay que poner la vela y hay que encenderla entonces vamos a ver que hay dentro de la capucha y aparece la esencia morada perfectamente acá hay algo en el espejo espejo de las tinieblas un antiguo artefacto de magia negra y extremadamente poderoso su poder radica en el hecho de que emita reflejos mucho más atractivos que la realidad dicen que aquellos que miran sus reflejos se vuelven locos del alto grado de belleza que ven en el centro del espejo hay una imagen de medusa y todo el que la mira directamente a los ojos queda transformado en piedra el espejo es tan peligroso que fue guardado en la fortaleza de los cinco mundos y está atrapado con una gruesa manta bien nos dice el espejo está tapado a propósito dejémoslo así la borla en cambio podría venirme bien la borla la vamos a cortar con el cuchillo y ya la tenemos para nosotros bien y por ahora nada más nos vamos a retirar de acá lo que vamos a hacer primero vamos a venir acá porque con la borla la vamos a usar como si fuera un cepillo y vamos a limpiar la arena del tambor bien y ahora si vamos a hacer funcionar esta caja musical y conseguimos una pluma de fénix bien y ahora lo que vamos a hacer dentro de la casa de marún vamos a venir acá y vamos a poner la esencia morada que nos faltaba y ahora tenemos polvos voladores bien vamos a ir a la torre porque nosotros acá teníamos que tirar los polvos voladores los arrojamos ahí este debe ser el pozo que se menciona en el pergamino del portal de agua tengo que activarlo después de los polvos había que tirar la pluma de fénix arrojamos la pluma y vemos que aparece una luz y a ver que va a pasar vemos que el agua se eleva y forma como una especie de torre de agua bien la señora lo va a tocar y se mete dentro del agua y se eleva la señora y sube a un piso superior sube hasta la parte de arriba de la torre bien vamos a ver que encuentra acá ahí vemos un engranaje que ya sabemos para que nos va a servir conseguimos el engranaje de madera acá nos dice por lo que parece falta la pieza central del bajo relieve a ver que hay acá acá nos dice falta una ficha de piedra así que por ahora eso lo vamos a dejar no veo que haya más nada y a ver acá dice es increíble veo el espacio a través de este agujero en la pared como es posible bueno vamos a volver por donde vinimos porque vamos a darle uso a este engranaje de madera no era acá sino que acá colocamos el engranaje accionamos el pozo y conseguimos una tabla esa tabla la vamos a usar vamos a venir por acá y acá la tabla la vamos a usar para cruzar acá y ya podemos venir acá acá nos dice debo encontrar una runa que tenga este mismo símbolo y no tenemos la runa así que no sé bueno evidentemente hay algo más que nos estamos olvidando vamos a venir por acá a ver que hay acá arriba ah claro acá nos olvidamos de algo tenemos una llave en forma de cruz esa llave ya sabemos donde la vamos a usar venimos acá dentro de este mueble vamos a ver que encontramos bien tenemos que hacer este minijuego tenemos que conseguir las cosas que nos muestra acá lo primero es una piedra acá nos dice el cerrojo no cede necesito algo contundente para abrirlo a la bestia justo tenemos una piedra así que le damos a lo bestia se abre una puerta y conseguimos una hoja con esta hoja no se que vamos a hacer necesito una manivela para abrir la caja registradora a ver que hay debajo de estas manzanas una moneda acá acá hace falta una llave acá conseguimos un punzón dice no me caben los dedos por la grieta necesito una herramienta justo tenemos un punzón así que vamos a usar el punzón y sacamos esta llave que si no me equivoco se usa acá bien se abre esta caja y conseguimos la manivela acá tenemos una tecla nos va a faltar otra acá nos dice romper una cuerda con las manos es una tarea titánica necesito algo filado vamos a usar la hoja que tiene filo suficiente y encontramos la siguiente tecla bien y acá tenemos una nota bueno ponemos las teclas una y dos teclas la manivela y la nota y bueno acá vemos como tenemos que poner las teclas vemos que la primera está hacia tienen tres posiciones las teclas hacia arriba en el medio y hacia abajo entonces tenemos arriba, medio, arriba abajo, medio arriba, medio, arriba abajo y medio accionamos la manivela y conseguimos la segunda moneda las monedas las vamos a usar acá ponemos una y la otra se abre esta caja y conseguimos la ficha de piedra que nos faltaba bien, con la ficha de piedra ya sabemos donde la tenemos que usar hay que usarla acá en la torre subimos a través del agua venimos acá colocamos la ficha y este es un juego muy fácil acá en estos juegos siempre nos dice que hay que hacer nos dice encuentra el símbolo que coincide con el símbolo resaltado voltea las placas para encontrar todas las parejas pero tenemos que buscar este símbolo vamos a ver dónde está vamos a buscar a ver dónde es que está está acá al lado ahí está bien, ahora tenemos que encontrar este que es como un H ya lo vi bueno, a ver este ahí está ahí está y bueno, tenemos que hacer así ese ya lo encontré este que está acá acá está este que es como una E al revés con un punto este acá este que parece como una F con dos rayitas ahí lo encontré ahí lo encontré este está muy cerca este lo vi por acá esto es como una K con dos palitos acá está ese estaba al lado este es un 4 con una raya y un puntito ahí está a ver este dónde lo vi así acá está ese también bien, y bueno, así que hacer con todos es fácil, no tiene mucha explicación este que es como un barquito está acá ahí está y bueno, a medida que vamos sacando las fichas es cada vez más fácil porque van quedando menos opciones porque van quedando menos opciones es esto ahí bien, ya falta poco esto es con paciencia también ahí está bueno, ya casi estamos ya quedamos ya quedan muy poquitos a medida que vamos avanzando es cada vez más fácil ya lo tenemos bien, ya casi estamos bueno, ya lo hicimos, se encendieron todas estas luces vamos a ver qué nos da se abre este ataúd y vemos que hay un esqueleto dice, parece la tumba de la antigua monasta se va el polvo hay una nota, dice portal cósmico un pasillo interdimensional que conecta las tierras perdidas con cuatro mundos paralelos se encuentra en la fortaleza de los cinco mundos para ponerlo en marcha se necesita la brújula de los cinco mundos un artefacto de gran valor que la orden de los guardianes tiene a buen recaudo el portal solo puede abrirse una vez cada cientos de años durante unos días los antiguos del lugar solían decir aquel que tiene el control sobre el portal domina el espacio esta es la razón principal por la que el mal no puede apoderarse de él bien, tenemos la nota y a ver qué nos da nos dio la runa con forma de esqueleto así que bueno, vamos a ir a ver a ver qué vamos a encontrar up, apareció este señor por fin te encuentro he hablado hoy con uno de mis socios de confianza me ha contado que ha visto un jinete de fuego en el párrafo sospecho que busca el artefacto de mayor importancia de la región la brújula de los mundos no podemos permitir que se apodre de él y penetre en otros mundos mucho peores que el nuestro y nos invadan y nos invadan seres inimaginables encuentra la brújula antes que el jinete por favor, la escondí en la ciudad rocosa que está más allá del mar olvidado en el templo de los ancestros para ser más exactos toma una de las llaves que abren el escondrijo en el que está guardado ten mucho cuidado y no permitas que la brújula caiga en manos del jinete de fuego bueno, tenemos que buscar una brújula que no puede caer en manos de un jinete de fuego para eso nos dio un fragmento de mosaico a ver, nosotros estamos acá yo creo que poniendo la runa nos va a abrir acceso al páramo vemos que se enciende la piedra bueno, nos muestra un vídeo cómo se prende el portal dorado y la señora entra a través del portal bien, vamos a ver dónde termina bueno, aparece aparece del otro lado acá bien, y nos encontramos con esto nueva tarea la brújula de los mundos dice Marún dice que la brújula de los mundos está escondida en ciudad rocosa tengo que encontrarla antes de que caiga en malas manos bien bueno, vamos a ver a ver, estamos acá a ver qué hay clavos bien, encontramos unos clavos acá hay una pirámide que tiene unos huecos que no sabemos para qué son faltan varios fragmentos de la pirámide acá dice imagino que tengo que pulsar los botones en un orden específico pero no tengo idea de cuál es ya veremos luego no hay forma de entrar en la bodega de carga con ese bloque enorme delante necesito una palanca o algo parecido para apartarlo o sea, hay que conseguir algo para hacer palanca el pozo no tiene manivela sin ella es imposible subir el cubo bueno, tenemos que conseguir algo para hacer de palanca y una manivela a ver qué hay acá debo ahuyentar al escorpión me pregunto a qué tiene miedo o sea, tengo que encontrar algo para ahuyentar el escorpión creo que acá no hay más nada o si para atrás a ver qué más hay acá acá hay algo, dice el jinete de fuego jinete oscuro, guerrero de las fuerzas del mal su elemento es el fuego este jinete puede prender incendios y desatar sequías a su antojo quema bosques, mata a los seres vivos de sed y seca completamente el agua de los ríos una leyenda de los medianos habla sobre un fenómeno llamado el rastro de fuego que no es sino el rastro que deja a su paso los que lo han visto y sobrevivido a sus llamas se cuentan con los dedos de una mano bueno, tenemos la historia del jinete de fuego tenemos que buscar algo a ver, ahí está conseguimos una costilla de ballena y una runa de piedra vamos a ver qué más hay acá dice, el eje del cabestrante está oxidado si tuviera un poco de aceite podría lubricarlo nosotros justo tenemos un lubricador lleno así que le vamos a poner el aceite bueno, ahí está lubricado y vemos que bajo este bote y conseguimos un bichero es como una especie de palo con un gancho a ver si hay algo más acá tarro con moscas también, ya nos servirá para algo dice, el barco impide llegar hasta esas rocas de ahí la única forma que veo de apartarlo es volándolo por los aires vamos a tener que hacer volar por los aires este barco ya veremos cómo y acá dice, hay una imagen en la piedra pero no puedo verla bien porque una capa de sal la cubre ok, tenemos varias cosas para hacerlo, lo primero que vamos a hacer vamos a volver a venir acá porque acá vamos a usar la costilla de ballena como palanca corrimos eso y a ver qué encontramos acá bien, acá tenemos otro de estos minijuegos que hay que ir encontrando cosas lo primero que conseguimos es una caja de cerillas unos fósforos vamos a ver si podemos encender el farol sí, perfecto bien, se ilumina la escena tenemos un fragmento de mosaico a ver qué más tenemos acá hay una botella ahí está y la rompemos tenemos un trozo de botella y adentro de la botella había una llave bueno, a ver, necesito algo afilado con lo que cortar la cuerda con el trozo de botella lo vamos a poder cortar ahí está a ver qué más tenemos que hacer conseguimos un trozo de cuerda o una cuerda acá tenemos otro fragmento de mosaico hay algo aquí, tengo que apartar la arena todavía no tenemos con qué acá hay unos números no sé qué serán, acá tenemos una polea hay algo detrás, dentro de la caja tengo que quitar las tablas claro, acá vemos que tengo que conseguir una palanca pero no... no sabemos todavía de dónde veo una caja pero no puedo desenterrarla está muy metida en la arena creo que acá uso la polea y la cuerda claro, necesitamos algo para engancharlo bueno, vamos a ver qué más acá dice, no me cabe la mano por la grieta tengo que ingeniarme las de otro modo para coger el gancho tenemos acá una llave, no sé qué me pregunto qué es lo que abrirá a ver, ahí está bien, rompimos ahí acá tenemos una pala conseguimos un gancho que lo vamos a usar acá yo pensé que se usaba acá bueno, no vamos a mirar las cajas estas numeradas porque en alguna... claro, con la pala vamos a correr la arena corremos la arena bien, necesito algo con lo que enganchar la caja ahora sí va el gancho, era una vez que se corría la arena tiramos con la polea y sacamos la caja y acá tenemos que poner los fragmentos de mosaico tenemos que armar una figura que desconocemos por ahora cuál es lo bueno que nos marca exactamente dónde va cada uno o sea, cuando lo ponemos en el lugar correcto, brilla este debe ir acá y lo bueno es que podemos correr para el costado claro, perfecto no, a ver este va acá vamos a hacer así bien, el tema es dónde va este este debe ir acá vamos a hacerle el lugar para pasar bien, perfecto ya medio que lo tenemos ya está, ya lo hicimos bueno, muy bien y acá hay que poner la llave abrimos con la llave y conseguimos esta palanca que me va a servir que me va a servir acá para correr esas maderas bien, a ver qué encontramos una manivela, perfecto excelente la manivela la vamos a usar acá mismo conseguimos dinamita bien, perfecto vamos a irnos de acá porque tenemos varias cosas que nos van a servir primero acá acá no acá dentro de la casa acá dice no alcanzo la trampilla si pudiera enganchar la argolla con algo nosotros tenemos este bichero es una mala traducción porque bichero no es nada conseguimos este cristal bien, y después con el tarro de moscas vamos a venir acá lo ponemos ahí y vamos a atrapar a la serpiente tenemos una serpiente en un tarro y ahora vamos a volver a ir a donde habíamos ido porque venimos por acá teníamos en alguna parte por acá dónde era que estaba la serpiente debe ser por acá 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 tengo que poner a la serpiente para ahuyentar al alacrán hacemos que se vaya y entonces conseguimos un fragmento de mosaico tengo que cortar la cuerda de algún modo nosotros tenemos un cuchillo así que no vamos a tener problemas y tenemos una cuerda con piedra y un monóculo bien, conseguimos un montón de cosas vamos a venir por acá porque acá vamos a poner la dinamita y el monóculo para usarlo de lupa para encenderla explota el barco salió volando el timón que lo tenemos acá ya veremos para qué sirve y accedemos acá a esta escena bueno, vamos a ver dice creo que el mecanismo está incompleto desde luego parece faltarle la parte superior ya veremos bueno, acá hay algo que no sabemos qué es así que por ahora lo vamos a dejar necesito una llave que coincida con la forma no tenemos nada parecido así que nada dice, creo que hay oro en el agua si pudiera cobrar la arena podría conseguir algunas pepitas hay algo en el nido pero es inalcanzable ahí está, con la piedra vamos a bajar la rama ahí está y conseguimos un fragmento de mosaico acá tenemos un cepillo que ya veremos para qué es acá dice, la entrada de la ciudad rocosa está cerrada tengo que encontrar el modo de abrirla lo mismo, este símbolo de aquí es importante bien, por ahora nada bueno, acá no sabemos cazar así que nada por ahora acá tenemos que conseguir algo para cobrar la arena creo que por acá nada más pero con el cepillo vamos a venir acá porque acá había un dibujo en la sal dice, si esta imagen está aquí tiene que ser por algo debo memorizar y a ver dónde me lo pone he encontrado la silueta de un guerrero tallada en la piedra claro, yo pensé que me lo mostraba acá me lo muestra perdón de la muestra acá esto es importante ahora vamos a ver por qué acá tenemos la silueta vamos a volver teníamos que venir por acá acá nos dice creo que el mecanismo está incompleto desde luego parece faltarle a la parte superior la parte superior es este cristal lo vamos a poner ahí y ahora tenemos que formar acá esta figura ahí lo agrandamos bien, tenemos que formar esta figura creo que ahí... ahí está bien, y algo pasó viene un rayo de luz y nos abre esta puerta entramos por acá vamos a ver qué encontramos vemos una cadena que no sabemos para qué sirve acá dice, si hay 11 clavijas y 10 engranajes significa que falta un engranaje ok acá nos dice dónde está la manivela la necesito para poner en marcha el mecanismo acá vamos a usar el timón bien bien si arreglo el cabestrante y pongo la cadena alrededor de una de la estatua podré tumbarlo bueno la cadena alrededor ya la pusimos pero tenemos que conseguir el engranaje que falta ahí creo que no tenemos ninguno no, no, no bueno a ver qué hay acá parece una trampilla pero parece faltarle una pieza estas piezas no van acá no sabemos dónde todavía acá tenemos un engranaje dice, veo algo a través de la grieta del suelo cómo puedo cogerlo vamos a poner primero un engranaje acá bien, y tenemos que hacer funcionar este mecanismo y lo que tenemos que hacer es fácil si tenemos que mover vamos a ver ese no este le va este no este tampoco el chiquito menos a ver si va este bien acá voy a ir un engranaje chiquitito me parece eso ese va ahí yo ahí está bien acá uno grande venimos bien venimos muy bien A ver si el grande va acá. Me parece que ya lo tenemos. Sí, perfecto. Funciona todo. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Debo colocar todas las piezas para activarlo, que son estas piezas de acá. Pero no las tengo todas. Me faltan dos. Vamos a usar el timón, tiramos la estatua y vemos que se cae la estatua, levanta toda una nube de polvo y conseguimos la lanza. Acá nos dice, veo al trasluz que hay algo encima de la tela. Necesito algo con que rajarla para hacerlo caer. Tenemos la lanza, así que vamos a hacer caer un fragmento de mosaico y acá tenemos una runa de piedra y una nota. Dice Enanos. Eternos moradores de las mazmorras. Siempre van equipados con picos y martillos. Son unos excelentes herreros y fundidores, además de maestros en el arte de la minería. Los enanos vivieron en la ciudad rocosa durante mucho tiempo, pero tuvieron que abandonarla porque la temperatura de las rocas aumentó hasta niveles insoportables. Y la ciudad se convirtió en un orto. Emigraron a las montañas congeladas. Ahora los enanos viven en el reino subterráneo y ciudad rocosa es una tumba. Y al mismo tiempo, un monumento a los enanos antiguos. Bueno, ok. A ver qué tenemos acá. Es ceniza, pero no la puedo transportar con las manos. Vamos a tener que encontrar algo con qué transportar la ceniza. Acá nos falta una pieza de mosaico más porque no va ninguna de estas. Bien. No veo qué más tengo para hacer. Acá no tenemos la pieza que falta. Bueno, vamos a buscar a ver qué más tenemos para hacer. Vamos a mirar en el banco. A ver a dónde podemos ir. Vamos a venir acá. A ver qué hay. Bueno, acá tengo para poner estas runas. Una va acá y la otra acá. Pero me está faltando esta. No importa. No veo mucho más para hacer. Tenemos que volver por donde viene. Vamos a ver si acá hay algo para hacer. Vamos a ver. Eso ya está. Acá es de dónde venimos. Acá es de dónde venimos. Bueno, vamos a volver. Vamos a pedir una pista porque estamos en un momento que había que meterse por acá. Bueno, acá hay algo para hacer. Acá hay algo que nos quedó pendiente. Así que tenemos que mirar acá, claro. Tenemos tablones. Los vamos a colocar. Y con los clavos y el martillo los vamos a clavar. Bueno, seguramente vamos a encontrar algo arriba del árbol. Bien, venimos hasta acá y conseguimos unas pinzas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas pinzas? Vamos a venir por acá. Acá vamos a agarrar esto. Ahí está. Y tenemos una figura de torre. Vamos a ver. En algún lado hay algo que quedó sin hacer. Porque esa figura... Bueno, esto es un coleccionable, un logro que no me sirve para nada. Pero bueno. Esa figura yo sé dónde hay que ponerla, pero... Vamos a poner eso acá. Y no me va a dar nada. Así que ya está. Ahora estamos como antes. Vamos a volver a pedir una pista porque no tengo idea a dónde tengo que ir. Y acá voy a encontrar algo que me sirva. Acá. Era acá donde me marcaba, sí. Bueno, seguramente algo para hacer voy a encontrar. Y claro, acá. Acá nos dice, esa losa está arañada. Imagino que la han movido muchas veces. Tengo que levantarla de algún modo. Con el cuchillo levantamos la losa. Y encontramos el fragmento de mosaico que faltaba. Perfectamente. Vamos a poner en el mapa el páramo. Creo que era acá. Ahí. Bien, vamos a ver. Ponemos esto acá. Lo que hay que hacer acá es bastante sencillo. Tengo que poner la figura que va en cada lugar. Acá va esta. Yo me doy cuenta cuando las levanto. Esa va ahí. Esta va acá. El problema es que esta está al revés. Así que voy a hacer así. Y claro. Bien. Bien. Creo que ya está. Bien. Ahí lo hicimos. Perfecto. Bueno. Vamos a ver qué nos da. Se baja una losa. Y acá encontramos. Una nota con símbolos. Dice Marun. Si has venido a por la brújula. Que sepas que ya no está aquí. Vi a uno de los jinetes oscuros en el páramo. Creo que era fuego y buscaba algo. Como el riesgo era alto. Decidí esconder la brújula de los mundos en otro lugar seguro. Encuéntrame. F. Y nada. Tenemos esta nota nada más. Que no sé para qué servirá. Así que bueno. Vamos a pedir otra pista. Porque no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer. Era acá. Acá tenemos la runa de piedra que faltaba para la pirámide. Que estaba... Por acá. No. Por acá. Acá. Ponemos esa runa ahí. Vemos que se levanta. Se abre la pirámide. Y a ver qué encontramos. Ah, claro. Acá va esto. Bueno. Ahí está. Tenemos que... Este... Duplicar esto. Va a ser muy fácil. Y el de arriba, el que tiene forma de pez. Ya está. Y conseguimos... La brújula. A ver qué pasa. Bien. Vemos que tiene la brújula en la mano. Y aparece un jinete. Upa. Señala la señora. Uf. Y arranca el jinete. Se le va encima. Y aparece un enano. Que la va a ayudar. Ah, ahí está. Hizo un... Ah, hizo un agujero en el piso. Bien. Perfecto. Viene el enano. Le ofrece ayuda. Y a ver qué nos dice. Nueva tarea de la superficie. Dice... La brújula ha desaparecido. Es probable que la tenga fuego. Debo averiguar la forma de salir a la superficie. Y darle a Maroon la mala noticia. Bien. Vamos a hablar con el enano. A ver qué nos dice. Alabados sean los insectos. Está vivo. Está la brújula intacta. ¿Qué? ¿Se te ha caído? Maldición. Fuego debe haberla encontrado entonces. Debemos encontrar la manera de subirla a la superficie. Y encontrar a Maroon rápidamente. Seguro que ahí sabe lo que tenemos que hacer. Seguramente te estés preguntando quién soy. Me llamo Folnur. Mi viejo amigo Maroon me envía. Llevo mucho tiempo viviendo en estos túneles. Y me los conozco como la palma de la mano. Así que no te preocupes. Encontraremos una salida. Al final de ese túnel está muy preocupado. Vayamos así y busquemos algo útil. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Antes de irnos vamos a ver acá. A ver qué hay. Es un trozo de roca muy raro. Está muy caliente. Por lo que no deberás cogerlo con las manos desnudas. Esto es un barrero de pólvora. Llevo aquí mucho tiempo. Desde que mis antepasados acabo en túneles por estos lados. Acá conseguimos un peldaño. Ya veremos para qué nos sirve. Trozos de cuerda. Esta es la entrada secreta de la guardia del jinete oscuro que te atacó. Lleva siglos habitando en ella. Es seguro que alberga multitud de secretos. Bueno. Vamos a venir por acá. Tenemos un volante. Una manopla. Acá tenemos una nota. Dice Mongore. Una deidad de la montaña. Se tiene constancia de su existencia. A tenor de relatos de viajeros que se toparon fortuitamente con su templo. Cuenta una leyenda que aquel que se adentra en él sale con un don o pierde la vida. No hay otra opción. No hay otra opción. Nadie sabe lo que ha de hacer un viajero para sobrevivir a un encuentro con la deidad. Pero se dice que a Mongore le gustan los objetos únicos que a Mongore le gustan los objetos únicos y especiales. Bien. A ver qué más tenemos por acá. Acá hay una puerta. Dice este es mi taller. En él llevo a cabo experimentos y diseño mis inventos. Bueno, no hay mucho más. Esta es la entrada de los túneles. Las puertas deberían estar abiertas. Bueno, vamos a tener que buscar cómo abrir las puertas. Acá falta una palanca. Dice falta una palanca. Tengo que recuperarla y volverla a colocar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir para atrás porque... Esto lo vamos a poder agarrar con la manopla. Tenemos un cristal. Que no tenemos idea para qué sirve. Pero bueno. Acá esto es un coleccionable. Y acá conseguimos la palanca que faltaba. Y acá nos dice, debo encontrar todos los peldaños. Faltan uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Lo que vamos a hacer es acá colocar esta palanca. Bien, y tenemos este minijuego. Lo que nos dice que esta abertura, acá lo vemos, tienen que estar las dos para abajo. Y cuando movemos la palanca, mueve los rodillos de distinta manera. Tenemos que buscar la forma. Ahí está. Bien. Apretamos el botón. Y se abre esta puerta. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, tarda un montón en abrir, pero abrió. Finalmente. ¿Y qué pasa acá? Apa. Acá nos dice, esta es mi máquina reactora. La uso para recorrer los interminables túneles que unen el páramo y las montañas congeladas. Pero funciona con un cristal especial. Y nosotros tenemos un cristal. Así que lo vamos a colocar. Bien. Cerramos acá. Y... A ver qué pasa. Bueno, vemos que... Agárrate fuerte. Se sube a esta especie de vagón de tren. Claramente es un vagón de tren. Y vemos que van por esas vías. Desplazándose. Bien, ahí está. Esto vamos a poder recordar luego. Bien, llegamos hasta acá. A ver qué dice. Se me ha ocurrido una idea. Por aquí cerca vive un dios de la montaña. Aunque no lo conozco en persona, he oído que es muy sabio. A lo mejor no le importa ayudarlos. Busquemos su templo. Bueno, tenemos que buscar el templo. Folnur me ha sugerido un pequeño cambio de planes. Me ha contado que un dios de la montaña vive en estas cuevas. Lo cierto es que no nos vendrían mal algunos consejos. Sabios por su parte. No tenemos que buscar la cueva del dios de la montaña. Acá vemos que hay un artefacto. Dice, este mecanismo abre algo. Pero para averiguar qué, necesito algo parecido a un volante. Nosotros tenemos un volante. Así que lo vamos a hacer funcionar. ¿Qué es lo que abrió? ¿Abrío acá? Ah, sí, abrió acá. Hielo. Más que nada porque cuanto más se acerca uno a él, más probabilidades tiene de morir congelado. Bien. Bien. Tenemos un recolector de frutos. Y nada más. Bueno, a ver qué hay acá. Acá dice, el agua solía recorrer el canalón hasta caer en este orificio. Acá vemos que el agua cae por acá. Falta parte del canalón. Parece la entrada del templo, como puedo abrirla. Bueno, no hay mucho más. Acá vemos que hay unas escaleras para bajar. Así que bajamos acá. A ver qué hay acá. Dice, a todos los enanos honrados del imperio inframontañoso. Todos sabéis que el mal ha invadido nuestra región. Frío, el jinete oscuro, ha asaltado a nuestros poblados en numerosas ocasiones. Yo, Durban, señor del imperio inframontañoso, ordeno a todos los enanos honrados que viven en los suburbios a que busquen refugio en la ciudad de inmediato. Una vez a salvo, cerraremos las puertas a Cali Canto hasta que la crisis haya capeado. Bueno, muy bien. Acá nos dice, el charco de aceite proviene del farol que tiene una fuga. Esta es la entrada del reino inframontañoso, formado, fundado por los enanos cuando abandonaron la ciudad de Cali Canto. Yo nací aquí. Bien. Acá tenemos un cuenco. Y se nos cierra esto. Aquí falta algo. Y vemos que hay unos... Como en bajo relieve, unas figuras. Bueno, a ver qué hay acá. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Esto es uno de estos jueguitos que tenemos que encontrar las cosas en forma secuencial. Dice, el cristal está muy incrustado en la roca, no puedo sacarlo. Vamos a tener que conseguir una herramienta. Acá la tenemos. Bueno, con esto vamos a sacar el cristal. Perfecto. Acá tenemos un palo. Corrimos las maderas. Y esto está cerrado. O sea, tenemos que encontrar una llave. Acá conseguimos una mano, que la vamos a poner acá. Colocamos la mano y empujamos. Vemos que sale agua y escupe una llave. Esa llave seguro que funciona acá. Efectivamente. Y tenemos una cabeza de martillo. Venimos acá, ponemos la cabeza de martillo y el palo. No, el palo no es de acá. Yo a la hora que pensé que era ahí, pero bueno, no. Se ve que no. Me está faltando algo, pero bueno. Vamos a venir acá, vamos a poner. Esto. Esto. Y me falta el cuadrado. Y esto de acá. Bueno, no tengo idea de dónde están. Pero si revisamos con cuidado, tiene que aparecer. Hay algo que no estoy viendo. Así que, paciencia. Bueno, hay que tener paciencia. Acá no. Acá está. Obviamente, había algo que no veíamos. Ponemos esto acá. ¿Por qué no me lo dejas poner? Ahí está. ¿Y qué pasa? No pasa. ¡Ah! No me doy cuenta de qué hay que hacer. Bueno, vamos a tener una pista porque es... Y claro, con el palo... Había que poner el palo acá. Ah, claro. Había una piedra bloqueando. Bueno, tenemos el mango. Ponemos el mango acá y el cristal ahí. Y tenemos el martillo. Bueno. Acá... Vamos a tener que conseguir las piezas que van acá, que no las tenemos. Acá hay una bomba. Dice... Esto es una bomba. Los enanos usan bombas como estas durante los trabajos de minería. Seguramente dejaron. Está olvidada aquí cuando tuvieron que buscar refugio a toda prisa. Bueno. Por ahora, nada. Dice... Podría rodear la ciudad, pero el puente del río de lava está subido. Vamos a tener que buscar la manera de bajar ese puente. Acá creo que se puede hacer algo con esto. Ahí está. Tiramos la estalactita. Y acá conseguimos un... Sector de círculo. Y bueno. Creo que ya está. Ahí conseguimos un... Conseguimos un coleccionable. Bueno. Nos vamos a ir de acá. Creo que... Sé de dónde usar el martillo. Así que... Acá, pero no podemos subir. Bueno. Bueno. Este es un banco para pulir lentes. Podría venirme bien. Bueno. No sé qué nos está faltando. Pero ya nos vamos a dar cuenta. Venimos acá. Acá. Tenemos un sacacorchos. Esto es fundamental. Ya vamos a ver para qué. En realidad es para la bomba. A ver. Vamos a ver porque por algún lado habíamos visto que había un barril que tenía un corcho. Entonces tenemos que buscar dónde. Vamos a volver por donde vinimos. Acá. Acá sacamos el corcho. Con el sacacorcho será mejor que ponga un cuenco debajo para que no quede toda esparcida. Ponemos el cuenco. Y el sacacorchos. Y entonces vamos a conseguir pólvora. Ya tenemos la pólvora. Con eso vamos a ir a donde estaba la bomba. Que era por acá. Ponemos la pólvora. Lo llevamos hasta donde está este fuego. Se enciende. Y... Explota la bomba. Y nos baja este puente. Dándonos la posibilidad de pasar por acá. Llegamos acá. A ver qué hay acá. Dice. Esto es un golem de piedra. Uno falso que yo inventé. Siendo es árbol. Es mi primer portotipo. ¿Y cuál espero mejorar? Se dice que antiguamente en las minas había golem como este pero de verdad trabajando. Mmm. Me da que alguien está mal de azotea. Bueno. Raro. Pero bueno. Vamos a ver qué hay acá. Acá tenemos unas instrucciones para forjar puntas de flechas. Encender el horno. Meter el metal en una cazuela. Echar el metal fundido en un molde. Sacar las puntas de las flechas del molde. Enfriar. Afriar las puntas de flechas. Bueno. Nos faltan un montón de cosas para esto. Así que nada. Pero vamos a mirar porque por ahí encontramos algo útil. No. No hay nada útil acá. Salvo. El tema de las puntas de flecha. A ver qué hay acá arriba. Esto es un tapiz con el símbolo de la paz entre los enanos y los cazadores forestales. Los enanos tejen tapices como este como acto de paz. Este está inacabado por lo que se ve. Bueno. Ok. Vamos a tener que hacer un tapiz. Esto es la casa del herrero. Es quien fabrica las llaves y cerraduras de todo el reino. Este símbolo identifica sus sobres. Pero está cerrado. A ver qué hay acá arriba. Dice. El destornizador está atascado bajo la tapa del cofre. Si tiro con fuerza podría romperse. Bien. Así que nada por acá. Ah. Pero podemos acceder acá. Esta es una zona nueva. Tengo que rajar el cojín con cuidado. Vamos a rajar el cojín con el cuchillo. Y conseguimos una pluma. Bien. A ver qué hay acá. Gigantes. Una tribu amistosa y pacífica que vive en las faldas nevadas de las montañas congeladas. Una sociedad primitiva que no practica la magia ni conoce la ciencia. Estos gigantes son descendientes lábiles de los gigantes antiguos que se extinguieron siglos atrás. Lo único que queda de ellos son fósiles enterrados en las profundidades. Los gigantes actuales apenas son un par de cabezas más altos que los medianos. Y el doble de altos que los enanos. Bien. Acá no hay nada. Dice. No puedo doblar los barrotes con las manos. Necesito una herramienta. Ya veremos cuál. Acá parece que hay algo. Ahí está. Tiramos la piedra. Y hacemos subir. Y este medallón. Ya veremos para qué sirve. Tengo que encontrar dos medallones. Justo uno ya lo tenemos. Nos falta encontrar el otro. Acá hay un escudo. Dice. Esto es un escudo de enano auténtico. Y está con unas cadenas. Acá hay algo. Un tamiz. Perfecto. Ya vamos a ver para qué nos sirve. Acá ya estuvimos. Necesitamos algo. Vamos a ver qué hay acá. Acá hay una barra. Bien. Tenemos una palanca. Y acá dice. Mira. El símbolo del herrero. Estas puertas son obras suyas. Quizás la llave que la llave esté en su casa. Bueno. Vamos a dejar por ahora. Vamos a venir acá. Y con la palanca. Vamos a abrir la casa del herrero. Bien. Entramos acá. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Es otro de estos minijuegos. En el cual hay que ir encontrando cosas. Lo primero que conseguimos es un plato de balanza. Unas pesas. Vamos a poner el plato de balanza acá. Y tenemos que equilibrar las pesas. Parece que ahí está. Me dio esta ficha. Esta moneda. Acá tenemos un cincel. Puedo afilar aquí cualquier cosa que se necesite. Ok. Acá hay que poner una llave. Que no la tenemos. Las cuerdas están bien amarradas. Tengo que conseguir una hoja de cuchillo. Pero que no la tengo. Ya la vamos a encontrar. Ahí está. Bueno. A ver si podemos cortar esto. Ah. Hoja roma. Claro. La tengo que afilar. Afilamos la hoja roma en la piedra. Y ahora tenemos una hoja afilada. Ahora sí. Vamos a cortar acá. Bien. Y tenemos. No hay manera de coger la moneda. Está fija. Tenemos un cincel. Pero nos falta el martillo. Vamos a ver. Ahí arriba está. Ponemos el cincel. Y el martillo. Le damos hasta conseguir la moneda. Nos falta una. Lo que pasa es que no tenemos la llave. No tengo idea de dónde hay que usarla. Bueno. Vamos a ir poniendo las fichas que nos faltan. Ponemos. ¿Por qué no me la deja poner? No sé. Tendré que buscar la moneda que falta. Acá está. Bueno. Ahí tenemos las tres fichas. Teníamos que tenerlas todas. Si no. No me las dejaba poner. Ahí pusimos todas. Conseguimos esta llave. Con esta llave. Vamos a abrir acá. Y conseguimos el símbolo de esmeralda. Bien. Vamos a ir. Vamos a venir acá. Colocamos el símbolo de esmeralda acá. Y vemos que conseguimos. Dice. Las puntas de las lanzas queman. Y mucho. Tengo que buscar el modo de cogerlas. Bueno. Pero ahí la agarré. Bueno. Esa llave. Acá no. Creo que se usa acá. Exactamente. Bien. Abrimos esta puerta. Y accedemos acá. A ver qué hay acá. Dice. Agua ir viendo. Podría venirme bien. Ojalá tuviera un cuchara. Acá vemos que el señor. Abajo del pie. Tiene carne. Dice. Bueno. No sé qué decía. Pero bueno. Con la pluma le hicimos cosquilla. Y conseguimos la carne. Acá bajamos. Debo coger el saco con cuidado. Vamos a cortar el cordón con el cuchillo. Conseguimos un saco de cuero. Dice. El tótem de la cabra es una representación típica de la cultura de los cubiertos montañosos. Siempre se ha dicho que estos tótem guardan el secreto. A este le falta un cuero. Estaría bien que lo recuperáramos y colocáramos el cuero. Tenemos que derretir el hielo y recuperar el cuerno. Vamos a ver qué hay acá. Lo primero que conseguimos es un garrote. Con el garrote rompemos acá. Tenemos un fragmento de círculo. Ahí colgado el colmillo del jabalí había una llave. Un cuenco. Corremos los huesos y conseguimos un peldaño. Una soga. Vamos a ver qué más podemos hacer. Detrás de esa puerta podría haber algo útil pero el fuego no es un buen aliado. Lo que vamos a hacer con el cuenco vamos a conseguir nieve. Y con esto vamos a apagar el fuego. Perfecto. Entonces ahora podemos usar la llave. Y conseguimos un fragmento de círculo. Nos está faltando uno más. Acá tenemos una cuerda. No sé para qué servirá. Ahorita tenemos un peldaño. Tenemos que encontrar otro. Acá está el otro. Ponemos el segundo peldaño y atamos con la cuerda. Bien. Subimos. Acá. Y conseguimos el fragmento de círculo que falta. Venimos acá. Ponemos los fragmentos. Y ahí está. Y conseguimos un símbolo. Bien. Con eso ya estamos. Acá nos dice. La carpa está confeccionada con un tejido grueso y resistente. Necesito algo afilado para rajarla. Todos con el cuchillo. Podemos rajar cualquier tipo de tela. Entramos acá. Y vemos que hay un perro. Dice. Debo extraer a esta bestia para que no me atrape. Le damos la carne. Y vemos que se lleva la carne y se va. Bien. Anda. Conozco este libro de leyenda. Lo recuerdo de mi niñez. Una leyenda habla sobre Mongore. Un dios de la montaña. Una vez un forastero que llevaba un objeto de incleve veces y poder se encontró con él. Mongore, impresionado por dicho objeto, le otorgó el don de la sabiduría al forastero a cambio de él. Creo que necesitaremos ese artefacto. Bien. Conseguimos un peldaño. Canalón. Un trozo de canalón. Parece un exprimidor. Creo que los gigantes planten esta flor para el dios de la montaña. Bueno, acá nos faltan dos pisos. Yo tengo una, pero nos falta la otra. A ver qué hay acá. Esto ya lo habíamos leído. No puedo llevar las vallas en la mano. Necesito una cesta. Bueno. Por ahora no. Porque no tengo la cesta. Lo mismo que acá. Acá va a ir esto. Pero necesito dos. Así que por ahora me voy a volver por donde vino. Acá falta algo. Dice. Necesito un tirador especial para esta trampilla. ¿Dónde podría encontrarlo? Vamos a ver. Estábamos acá. Acá vamos a venir luego. Porque tenemos igual varias cosas que nos sirven. Lo primero que vamos a usar es el canalón. Vamos a ir todo para atrás. Acá. Ponemos el canalón acá. Y hacemos que corre el agua. Y cae en este agujero. Bien. Y acá tenemos un minijuego. Tenemos que hacer que la bolita llegue acá. Yo veo que... Cuando toco algunos, muevo a varios. Yo lo que tengo en mi objetivo es bajarlos. A todos. Para que suba el agua. Bueno. Creo que va queriendo. Hay que ir viendo cómo te baja cada uno el resto. Bueno. El uno ya está. Vamos a seguir con el cuatro. Vamos a bajar el uno. Cuatro. Y ahí está. Ahí metimos la bolita. Bien. Se abre esta puerta de acá. Vamos a venir acá. Y aparece Mongore. Un mortal. ¿Cómo te atreves a entrar en el templo de Mongore? No digas nada. Sé por qué has venido. Estás luchando contra las fuerzas del mal. El bienestar de los medianos, enanos y otras criaturas no me concierne. Pero si no te ayudo, el mal podría arrebatarme mi hogar también. Por lo tanto, te ayudaré. Pero antes traemos aquello que los gigantes protegen con tanto empeño. Muy inteligente. Muy inteligente. Le vamos a tener que dar la flor que estaba debajo de la cúpula. Tenemos un peldaño. Y tenemos flores del árbol divino. Y un sector de círculo. Este ladrón estaba asaltando mi templo cuando la hiedra despredadora lo atrapó. Tal vez tenga algo útil en su shurron. Vamos a tener que buscar la manera de sacar esta hiedra. Y no veo que haya nada más acá. Sí, esto. Pero falta un fragmento. Bueno, ya veremos. Vamos a volver por donde vinimos por ahora. Tenemos igual varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a ir a donde estaban los gigantes, que no era acá. Vamos a bajar por acá. Por acá. Y por acá. Y por acá. Porque acá nosotros vamos a ver que tenemos para poner esta pieza y esta. Lo que tenemos que hacer acá es fácil. Nosotros tenemos que hacer coincidir. Acá nos va a decir... Coloca los segmentos de los círculos exteriores, tal y como se muestra en el círculo interior. Usa los huecos laterales para meter segmentos en ellos. Bien, nosotros acá podemos sacar. Lo que tenemos que hacer es replicar el patrón que figura acá en estos dos. Así que vamos a hacer. Así que vamos a empezar alineando este. Bien, entonces acá tenemos que poner la flor que tiene tres pestilos. Voy a poner esta y esta. Voy a poner esta y esta. Y lo que tengo que sacar es esta y esta. Entonces voy a venir para acá. Y para acá. Bien, y ya claramente vemos que se me encienden estas dos. Ahora acá va esto que es como una rosa. Así que la voy a buscar. Es esta de acá. Y la voy a buscar acá. Es esta de acá. Bien, vamos a alinear para ver cuál tenemos que sacar. Bien, tenemos que sacar esto. Pero qué pasa. Yo no me di cuenta que tengo que hacerme lugar. Entonces hacemos así. Bien, tengo que sacar estos dos. Hacemos así y venimos para acá. Esto no es difícil. Requiere paciencia. Lleva todo un trabajito. Sabemos que tenemos los tres. Acá y acá. Bien, acá va esta que tiene como estos pétalos. Así que lo que voy a hacer. Voy a levantar estas que no me sirven. Y voy a primero buscar las que van. Es esta flor. Que en esta es esta y en esta es esta. Y ahora vamos a volver a alinear para saber cuál tenemos que sacar. Tenemos que sacar esta fila. Esta de acá. Esta de acá. Esta de acá y esta de acá. Bien, venimos para acá. Una vez que tenemos lo que va, vamos a volver a poner esto ahí para hacernos el lugar. Bien. ¿Cuál tenemos que poner? ¿Cuál tenemos que poner? Va esta. Bueno, eso que apareció ahí no sé qué es. Va por este lado esta y por este lado esta. Bien, vamos de vuelta para sacar los que no van. Es esta de acá y... Ahí. Venimos para acá y para acá. Como les decía, esto no es difícil, es paciencia. Creo que lo hice bien. Volver a chequear para ver que esté todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a volver a meter estas flores que no van. Bien, vamos a seguir con lo que falta. Bien, acá ahora va esta que tiene esta forma. Es esta de acá. Bien. Vamos a ver cuál tenemos que sacar. Tenemos que sacar estas dos. Va, es ahí y... Esta acá. Me parece que me estoy confundiendo. Esta y estas son las que no van. Ahora sí. Bien. Venimos acá. Y venimos acá. Perfecto. Ya lo tengo. Y casi estamos. Falta muy poco. Bueno. Esta justo la tenía, así que... Nada. Ahora acá va esta margarita de acá y esta de acá. Bien. Lo que voy a hacer es... Tengo que sacar esta. No me quiero perder. Tengo que sacar esta. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Casi que estamos. Me falta adentro nada más. Bien. La que tengo que poner acá... Está... ¿Dónde está? Acá. Voy a hacer así. Y así. Bien. Vamos a venir acá. Ya medio que estamos. Bien. Me faltan estas tres nada más. Bueno. Acá va esta. Así que... Voy a sacar esta. Pongo esta para acá. Y... Vamos a poner de este lado... La que va. Que es esta. Junto con la otra. Bien. Ténganme paciencia. Pero yo prefiero hacer así para no perderme. Bien. Ya tenemos todo eso puesto. Bien. Me falta resolver acá nada más. Voy a sacar esta de acá. Claro. Tengo que dar vuelta estas. Es muy fácil lo que me falta. Ahí. Hacemos así. Bien. Me falta poner esta rosa acá. Lo que voy a hacer... Voy a hacer esta apertura acá. Ya está. Y ahora lo único que me queda es ordenarlas. Pongo eso ahí y... Ahí. Ya lo hicimos. Nos marcan las luces que lo hicimos bien. Así que conseguimos esta flor. Dice, ahora debo cortar la flor con cuidado. Vamos a agarrar el cuchillo y cortamos la flor. Tenemos la flor para dársela a... Montgore, creo que se llamaba. Bien. Vamos a ir... A donde estaba el templo. No me acuerdo donde era. Era más para atrás. Acá. Venimos acá. Acá. Le damos la flor. Y a ver qué hace. Bueno. Vemos en una esfera. Nos muestra dónde está la brújula. Crearé una brújula falsa. Una ilusoria. Vemos que se forma un remolino. Los jinetes la percibirán y querrán hacerse con ella. La avaricia nublará su juicio y no notarán que se trata de una ilusión. Los jinetes se pelearán por ella y entonces el hielo y el fuego acabarán con ella. Se matan mutuamente. Ahí está. Y quedaron... Se mataron. Quedaron petrificados. Bueno. Vemos que quedaron hechos polvo. Hasta la vista, guerreros de la luz. Os concedo una manzana de mi árbol de vida. Podría seros de ayuda en una situación de aprieto. Bueno, la manzana vemos que está ahí. Debo coger la manzana del árbol con cuidado. Pero para eso antes tengo que alcanzarla. Para recoger la manzana tenemos este artefacto. Un recolector de frutos. La conseguimos. Tenemos la manzana de Mount Gore. Bien. Vamos a ver qué más tenemos para hacer. Había algún lugar donde se podía recoger ceniza. Si no me equivoco, que se recogía con este saco. Pero no recuerdo dónde. A ver si era por acá. A ver si era por acá. Acá no era. Bueno, acá tampoco. Bueno, acá todavía no. Acá tampoco todavía nada. Parece un exprimidor. Claro, acá hay que conseguir algo para... Una cesta para recoger estas vallas. Bueno. Vamos a volver por donde vinimos. Bueno, tenemos varias cosas igual para hacer. Acá hay algo. Bueno, acá ya estuvimos. Pero todavía esto no. Bueno. Tenemos que buscar la manera de subir a la superficie. Creo que se sube por acá. Necesito una escalera para salir de aquí. Acá está lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos... No, pero todavía nos faltan peldaños, me parece. Nos falta uno más. Bueno. Hay algo que nos está faltando. Así que vamos a recorrer. A ver si encontramos... Lo que nos falta. Podríamos pedir una pista. Voy a pedir una pista. Es acá donde está lo que nos falta. Así que vamos a mirar con cuidado. Ahí está. Y estaba ahí el peldaño. Bien. Ya pusimos todos los peldaños. Con los trozos de cuerda atamos los peldaños a la escalera. Y ya tenemos la escalera lista para poder subir. Subimos. Y ahora... Que estamos arriba podemos ir... Acá quería venir. Acá dice... Hay algo enganchado en la cadena. Si la golpeo caerá. Necesito algo lo suficientemente grande que haga mover la cadena con el impacto. Para eso vamos a usar este martillo. Golpeamos la cadena. Vamos a ver qué cae. Cayó un cuerno. Es el cuerno que habíamos visto que le faltaba a la estatua del carnero. ¿Qué más tenemos? Tenemos un tamiz y el martillo. Bueno. Vamos a ir. Creo que era por acá. Acá me parece que era que... No. Había en alguna parte... Acá. Con el saco voy a recoger la ceniza. Ahí está. Ahí tenemos un saco con ceniza. Eso no va a servir luego. Bueno. Después... Había... En esta agua... Oro. Con el tamiz... Colamos la arena... Y conseguimos pepitas de oro. ¿Qué más nos falta? Ah, claro. Acá están... Los dos... Jinetes que murieron. Dice... Hay algo que brilla dentro de su pecho. Tengo que abrir el canal... Sin miramientos. Le vamos a dar con el martillo. Y conseguimos el corazón de piedra. En el otro... Pasa lo mismo. Así que... Vamos a darle con el martillo. Conseguimos el segundo corazón de piedra. Y a ver qué dice. Hemos encontrado los corazones petrificados de hielo y fuego entre sus restos mortales. Llevémoselos a Marón. Seguro que él sabe lo que hay que hacer con ellos. Bien. Y acá quedó... Y acá quedó... Una llave. Bien. Esta es la llave de la guarida. Acá no abre. Este objeto no se puede usar aquí. Esta llave estaba abajo en el túnel. Pero bueno. Primero vamos a ir a la casa de Marón. A ver qué nos dice de los corazones. Venimos acá. Y acá está. Tengo que enseñarle al druida los corazones de piedra y los jinetes. Vamos a darle a este. Ahora qué dice. ¿Eres tú? Veo que ya os habéis conocido. Mientras has estado afuera, he recibido información sobre dos jinetes más. Unos medianos atemorizados me contaron que vieron a un jinete llamado Huarte. Del otro ignoro absolutamente todo, incluso su paradero. ¿Traes contigo la brújula? ¿Qué? ¿Qué la has perdido? ¡Oh, por todos los dioses! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué es esto? ¿Los corazones de fuego y hielo? ¡Mmm, interesante! Intentaré investigar su esencia. A ver qué saco en claro. Entretanto, id a la ciénaga y explorad la guarida de muerte. Es probable que tenga la brújula. En ese caso, debéis arrebatársela, cueste lo que cueste. Y nos da una estatuilla de enano. Esta estatuilla de enano, nosotros habíamos visto, creo que acá, acá, que no estaba completa. Ya tenemos esto. Y acá tenemos este minijuego. Acá nos va a decir qué tenemos que hacer. Dice, mueve los marcos de la parte inferior para seleccionar las armas que coinciden con los escudos en la parte superior. Vamos a empezar con este. Acá vemos que tiene un escudo, que tiene un listón, una cinta verde. Entonces vamos a buscar las armas que tienen la cinta verde. Vemos que hace un sonido particular que nos indica que está bien. Y vamos a poner... Este. Bien, como lo hicimos bien, adelantó un lugar. Ahora vamos a buscar las armas que tienen el listón con la cinta roja. Ahí está, no sé qué dice. Bien. Esta. Esta de acá. Y esta. Vemos que se adelanta un lugar. Ahora vamos a buscar el listón con la cinta amarilla. El listón amarillo. El arma que tiene el listón amarillo. Esa de ahí. Y esta. Vemos que avanza un lugar. Esta tiene un listón celeste. Como con unos flecos. Son estas de acá. Y esta. Bien. Ahora buscamos el listón violeta. O púrpura o morado. Lo hacemos bien. Se adelanta este. Este tiene un listón blanco. Es esta de acá. Y cuál es esta. Esta de acá. Bien. Lo hicimos bien. Este tiene celeste con rayas amarillas. Es este de acá. Este de acá. Y este de acá. Bien. Y nos queda este. Que tiene el verde con puntitos amarillos. Es este. Debe ser este. Y este. Bien. Lo hicimos bien. Vemos que rompen esa pared. Bien. Y acá nos aparece un símbolo. Que es. De este. O sea. La silueta de este símbolo. Lo ponemos acá. Y se abre esta caja. Y se abre esta caja. Y adentro tenemos una runa. Que no tenemos idea de dónde nos va a llevar. Pero seguramente vaya acá. Ponemos la runa ahí. Bien. Y nos abre un nuevo portal. Que no tenemos idea de dónde nos lleva. Vemos que la señora atraviesa el portal. Y cruza hacia el otro lado. Bien. Y llega acá. Ya veremos a dónde. Bueno. A ver qué hay acá. Acá hay un candado. No puedo abrir el candado sin una llave. Vamos a mirar en el mapa dónde es que estábamos. Estamos en la siena. Claro. Por eso nos andó acá. Teníamos que venir acá. Acá nos dice. El hueco está cerrado con un mecanismo. Necesito algo que lo accione. Bien. A ver qué hay acá. Acá tenemos una cesta. Que va a ser para conseguir las moras que habíamos visto. Necesito algo fino para levantar el gancho. Yo creo que con el cuchillo vamos a poder. Bien. Se abre esta puerta. A ver qué tenemos acá. Dice. ¿Qué? Oh no. ¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido? Márchate ahora que puedes. Vaya a ser ese insistente. De acuerdo. Te lo explicaré. Me llamo Firewall. Me encierro en esta jaula cuando es luna llena. Simplemente porque soy un hombre loco. Y hoy es luna llena y me he quedado sin poción de antitransformación. Esa poción me ayuda a permanecer en estado humano, incluso con luna llena. Si necesitas mi ayuda, ayúdame primero. Prepárate la poción. ¿De acuerdo? La receta está encima de la mesa. Ya tenemos la receta. Marú sospecha que el tercer jinete tiene en su poder la brújula. No, acá está. Fanglón está a punto de convertirse en lobo. Necesitamos que siga en sus cabales humanos. Prepáremosle una poción de antitransformación. Bien. Conseguimos un cucharón. Nada más. Acá tenemos pelo. Que es importante. Porque para la poción dice. Evita que un hombre lobo se transforme en lobo durante la luna llena. Mantiene la apariencia e inteligencia humanas habituales y propias de la no transformación. Ingredientes. Sumo de velladona letal, cenizas y cenizas de una criatura inteligente. Y vemos que tenemos que usar las vallas en este exprimidor. Poner cenizas y bueno, vamos a editar las cenizas de una criatura inteligente que no las tenemos. Acá, no sabemos que hay. No sé qué ocurrió cuando estaba quemando leña en la chimenea cuando de pronto empezó a entrar humo en la casa. Lo mismo, la chimenea está atascada. Y acá nos dice, tengo que recordar esta imagen, parece importante, vemos que apunta. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y tiene que ver con esto de acá. Bueno, lo que tengo que hacer es fácil. Uno a la izquierda y uno a la derecha y ya está. Fácilísimo. A ver qué hay de acá. Dice, ese mecanismo abre la puerta que conduce a la cienaga. Pero la palanca ha desaparecido. Tenemos que conseguir una palanca. Y ahí dice, no hay nada interesante en mi desvana. Céntrate en prepararme la porción. Anda. Bueno, vamos a tener que hacerle la poción. Y conseguir una palanca para acá. A ver qué hay acá. Un medallón. Y no mucho más. Bueno, eso es un coleccionable. Esto no sirve para nada en realidad. Bueno, no hay más nada acá. A ver qué dice acá. Bueno, se me pasó. A ver. Quimera de la cienaga. Una bestia mitológica, aunque algunos testigos aseguran que existe de verdad. Su cuerpo es mitad león y mitad águila. Grifada con una especie, con una serpiente venenosa. Como rabo. La quimera es el enemigo sempiterno de los hombres lobos que viven en la cienaga. Nadie sabe quién le invocó para que vigilara a la cienaga. Pero es tan mortífera como eficaz en su labor de custodia. Bueno. Acá tenemos sustancia burbujeante. La puerta no se abre desde aquí. Parecería ser que no tenemos más nada que nos sirva acá. Así que vamos a volver por donde vinimos. Yo creo que por acá. Por acá. Vamos a ir acá abajo. En realidad podría usar el mapa. No sé por qué doy tanta vuelta. Pero bueno. Ya. Ya lo estamos haciendo. Bueno. Acá no hay nada. Acá es donde. Donde tenemos lo que necesitamos. Acá con este cucharón. Vamos a conseguir agua caliente. Tenemos agua hirviendo. La vamos a tirar sobre la estatua del carnero. Derretimos el hielo. Y una vez hecho eso. Vamos a colocar el cuerno. Que le faltaba. Se abre. Y nos da unas piezas de rompecabezas. Que ya nos van a servir para algo. Bueno. Acá no tenemos nada. Acá en esta cesta. Vamos a poner esto acá. Y vamos a conseguir las vallas. Bueno. Tenemos que agarrarlas todas. Tenemos una cesta de vallas. Que las vamos a poner acá. Dice. Puedo preparar aquí la poción antitransformación. Vamos a poner la sustancia burbujeante. Y exprimimos el jugo. Ahora hay que ponerle cenizas. Nos faltan las cenizas. De. Este. De una. De un ser vivo. Así que vamos a volver por donde vinimos. Para usar esta llave. Bien. Ya vamos a volver acá. Acá todavía nada. Lo que vamos a hacer. Es. Volvemos para atrás. Volvemos para atrás. Acá. Acá es donde va esta llave. Si no me equivoco. Exactamente. Abrimos esta puerta. Y vamos a ver que nos encontramos acá. Bien. Dice. Este tipo de metal. Es muy inusual. Este símbolo del maestro sarrajero está en el cofre. Eso significa que la segunda punta de lanza encaja aquí. Ok. Bien. Esto es una estatua de fuego. La antorcha que tiene en la mano podría venirnos bien. Bueno. Acá tenemos. Dice. Faltan algunas piezas. Nosotras tenemos acá. Y vamos a ver que nos dice. Dice. Coloca todas las piezas en el marco central. Presta atención a sus colores. Vamos a tener que armar un rompecabezas. Claro. Lo que es violeta va abajo. Eso nos indica. Después. El tema de los colores. Yo no veo mucho más color. Lo que es marrón va arriba. Y los que son grises más oscuros. Los tenemos que poner por acá. Supongo. Vamos armando esto. A ver cómo es. Está complicado. Está complicado. Vamos a poner un cuadrado acá. Creo que lo tengo. No fue tan difícil. Bien. Lo hicimos. Perfecto. Vamos a ver qué nos da. Tenemos polvo lunar. Que no tenemos idea de para qué es. Pero bueno. Dice. Debería prender algo aquí. Acá va el metal. Y no tenemos mucho más. A ver qué hay acá. Estatuilla de enano. Bien. Bueno. Por ahora no hay mucho más. Que podamos hacer. Por acá. Así que nos vamos a ir. No sé si no pedir una pista. Voy a pedir una pista. A ver dónde tengo que ir. Bueno. A ver acá. Acá hay algo que tengo que hacer. Así que vamos a revisar. No puedo cogerla. Antes tengo que cortar la cuerda. Vamos a cortar la cuerda. Bien. Y conseguimos. Una botella con agua fría. Bien. Acá todavía nada. Este medallón va en alguna parte por acá. Tendríamos que buscar dónde. Me parece que acá adentro. No. Acá no. 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 Bueno. Vamos a pedir una pista. Porque no. Estoy perdido. Bueno. A ver acá. Me manda acá. A ver acá. No. Acá tampoco. Bueno. A ver. Ponemos carbón ahí. Debo impregnar el carbón con algún tipo de líquido inflamable. Pero no tenemos nada. Todavía. Bueno. No. No sé qué tengo que hacer. Pero no quiero seguir pidiendo pistas para no gastarlas. Así que bueno. Nada. Veremos. Pero no me va a quedar otra que pidió otra pista. Bueno. Me manda acá arriba. Claro. Era acá. Vamos a ir para atrás para ver. Claro. Mirá dónde era. Era acá adentro. Acá es donde tengo que poner este medallo. Yo me acordaba de esto. Pero no me acordaba dónde estaba. Bien. A ver qué nos da acá. Un medallón. Este medallón sí sé dónde va. Este medallón. Vamos a venir por acá. No. Vamos a ir para atrás. Me voy a meter. Acá. En el hueco. Porque este medallón. Vamos a venir por acá. Por acá. Por acá. Acá. Y acá. Este medallón va acá. Ahí está. Y acá tenemos una urna con cenizas. Y ahora tenemos lo que necesitábamos para terminar la poción para el hombre lobo. Venimos acá. Ponemos las cenizas que nos faltaban. Porque iba cenizas. Y cenizas de un ser vivo. Ahí tenemos la poción antitransformación. Ahora vamos a ir con el hombre lobo. Vamos a poner. Bueno. No sé para qué pedí la pista. Ya me la gasté. Pero bueno. Lo que quería hacer era poner el mapa. Bueno. Me mandó acá para que ponga esta estatua. Que ahora no tiene mucho sentido. Pero bueno. La realidad es que la tenía que poner en algún momento. Bueno. Ahora sí. Voy a poner el mapa. Voy a ir donde estaba el hombre lobo. En la ciénaga. Acá. Y le vamos a dar la poción. Ahí está. Dice. Ah. Mucho mejor. Gracias. Igualmente me quedaré dentro de la jaula por si acaso. Bueno. Tu turno. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres cruzar la ciénaga? ¿Para qué? ¿Eres consciente de los peligros que acechan en ella? Al final de la ciénaga se encuentra el castillo de muerte. Es un lugar en el que no hay vida y solo... Bueno. Pero si está dispuesto a fritar, te ayudaré. Necesitas mi farol mágico para no acabar ahogada. Si lo enciendes como es debido, te indicará un camino seguro. El faro está en el lesbán. Coge esta llave. Así encontrarás también su manual de uso. Bueno. Tenemos una llave que abre acá el lesbán. Y vamos a tener que conseguir un farol mágico, nos acaba de decir. Bueno. Acá dice. Necesito algo para abrir la cerradura. Una figura de lobo. Acá tenemos. Receta de poción para farol. La luz del farol mágico indica el camino tomado por el hombre lobo. Puedo usarlo para recorrer de forma segura la ciénaga. Pero necesito una poción especial para el farol. Y necesitamos jugo de cactus, polvo lunar, flores del árbol divino y pepitas de oro. Lo único que nos falta es el jugo de cactus. ¿Por qué tenemos? Las flores del árbol divino, las pepitas de oro y el polvo lunar los tenemos. A ver qué hay acá. No descarto que haya algo útil en el interior de esta mesa. Este es un minijuego. Tenemos que ir consiguiendo cosas. Un purificador. Sea lo que sea eso. Acá va a ir un engranaje. Una pala. La pala creo que se usa acá. Bien, encontramos un engranaje que está muy oxidado. Lo vamos a limpiar con el purificador. Bien, ahora tenemos un engranaje. Ese engranaje viene acá, si no me equivoco. Ah, no, pero nos falta uno más. Bueno, tenemos que buscar algo por otro lado. Bueno, acá nos dice faltan fragmentos de bajo relieve. Podría haber algo útil dentro del saco, pero está muy bien amarrado. Vamos a cortar con algo. Ah, ya sé. Acá. Conseguimos un pedazo de vidrio con el trozo de cristal. Vamos a cortar el saco. Conseguimos la figura de escorpión, que va a ir acá. Y conseguimos el bajo relieve, el primer aplique, que va acá. Pero van dos. Así que por otro lado tenemos que encontrar otra cosa. Ahí. Conseguimos un martillo. Golpeamos con el martillo. Conseguimos esta llave. Con la llave vamos a sacar un engranaje. Venimos acá y con los dos engranajes. ¿Cómo que no? Ahí está. Bien, hacemos funcionar esto. Sacamos la segunda pieza de bajo relieve. Las colocamos acá. Las dos. Abrimos esto y encontramos el farol. Vamos a ver qué más tenemos acá. Acá nos dice, la chimenea está obstruida. ¿Cómo podría desatascarla? Para eso vamos a tener que buscar algo. Que, bueno. Eso no nos sirve. Ahí está. Un cepillo estaba acá arriba. Vamos a desatascar la chimenea. Bien. Cayó todo abajo. Ya vamos a ir. No sé si me estoy olvidando algo acá. Acá tenemos un engranaje de mecanismo. Bueno, de vuelta. Esas piezas coleccionables no... Son una especie de logros que no hacen nada. Y acá conseguimos una flor de piedra. Bueno, ¿qué vamos? ¿Qué necesitamos acá? Vamos a venir con esto. Vamos a venir acá. Y vamos a abrir esto. Y conseguimos la palanca que tenemos que usar acá. Bien. Bueno. Y se abre la ciénaga. Bueno. A ver qué tenemos acá. Farol de Fanglor. Gracias al pelo del hombre lobo y a la poción especial, el farol muestra las huellas del hombre lobo en el suelo. Para cruzar la ciena, no, para cruzar de forma segura la ciena. El farol hay que ponerlo acá, pero no tenemos... No faltan cosas para hacer la poción. Acá nos dice, no puedo rajarlo con las manos y decirlo en los filados. Otro minijuego de buscar cosas. Bueno, la hidra es demasiado gruesa, no puedo quitarla con las manos. Bueno, a ver qué conseguimos. Palo ardiendo. Bueno, no sé si la hiedra... No. Una punta de flecha. Bueno, con la punta de flecha vamos a rasgar esto. Conseguimos un tornillo. Las hormigas están devorándolas, debo ahuyentarlas. Las hormigas sí, las sacamos con el palo ardiendo. Bien. Y conseguimos unas tijeras de poder. Las tijeras de poder claramente vienen acá. Bien. Necesito la otra mitad de las tenazas para poder usarlas. No tenemos idea de dónde están. Acá están. Ahí dice, parece un asadón pero me falta el mango. Bueno, vamos a buscar... Dice, tengo que encontrar un mango de sierra. Bueno. A ver, primero, las tenazas. Ponemos esto acá y tenemos que poner el tornillo. Bien. Conseguimos las tenazas. A ver, ¿qué voy a hacer con las tenazas? Bueno, acá no. No puedo romperlo con las manos. Y un mango de sierra. Bueno. Vamos a ver con las tenazas qué cortamos. Acá. Vamos a sacar esa cadena. Hay algo enterrado. Y cómo hago. Bueno, lo primordial que tenemos que conseguir es el mango de sierra. Ahí está. Estaba como escondido. Venimos acá. Armamos el serrucho. Con esto... Conseguimos el palo. O el mango. Para el asadón. Que lo tenemos acá. Y ahora con eso venimos acá. Y sacamos lo que estaba enterrado. Un peso. Perfecto. Bien. Conseguimos un peso. Acá nos dice... La jaula está demasiado alta. Tengo que hacerla caer. Acá nos dice... La estatua está incompleta. Debo completarla. Tenemos varias cuestiones. Acá conseguimos una pieza de fuego. Y acá nos dice... Necesito algo que me sirva de referencia. Tenemos varias cosas para hacer. A ver... Vamos a mirar por acá. La jaula está demasiado alta. Tengo que hacerla caer. No. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Porque este peso... Lo vamos a usar... Acá. Lo colocamos acá y conseguimos un tirador. También tenemos esto. Tenemos varias cosas para hacer. Esto también. Vamos a ir... A ver por acá. No, acá nada. Acá ya hicimos todo. Así que acá nos vamos. Acá esta llave todavía no la tenemos. Tampoco acá. Vamos a ir... Tampoco acá. El tema es que cuando ya uno está avanzado en el juego es tan extenso que uno no sabe para dónde ir. Bien. A ver. Vamos a venir por acá. Bueno, acá es donde estábamos. Tenemos cosas que hacer. Vamos a mirar el mapa. A ver. Montañas congeladas. Vamos a ir ahí. Por acá había una... En un lugar donde poner esto y una... Y un lugar donde poner esto. Bueno, encontramos dónde colocar esto. Así que abrimos acá. Y encontramos una piedra roja. Y nos muestra... Dice... Oh, es el corazón del golem. Bien, así que bueno, vamos a ir a buscar el golem. Que ya sabíamos dónde estaba. Y le vamos a colocar el corazón. Acá está. Le ponemos esto acá. Y... Abre la mano y conseguimos un gato. Que también nos va a servir. Bueno, acá todavía no. Había un lugar en el cual... Teníamos que usar el gato para abrir... Acá usamos el gato. Para abrir esa reja. La abrimos así. La abrimos para arriba. Y a ver qué encontramos. Dice... No puedo cortar la cuerda. La vamos a cortar con el cuchillo. A ver qué hay en este paquete. A ver qué hay en este paquete. Dice... La imagen de la tarjeta perforada me resulta familiar. Me parece que la he visto en un libro o en otra parte. Bien. Tenemos la tarjeta perforada. La vamos a usar. No sé si vamos a ver dónde. Yo como tengo otras cosas quiero ver así... No, pero acá nada. Vamos a ir por acá abajo. No, acá nada. Bueno, vamos a ir a usar la tarjeta perforada. Vamos todo para atrás. Seguimos yendo para atrás. Subimos acá. Venimos por acá. Porque la tarjeta perforada se usa... En la casa de Marun. Acá. En este libro. Nosotros vemos acá. Este pilar. Había que apretar unos símbolos. No sabíamos el orden. Al poner la tarjeta. Vemos acá. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Vamos a usar... Esto se puede anotar en un papel. Vamos a tratar de usar una regla mnemotécnica. El primero es como una cruz. El segundo... No, vamos a poner otro. El primero es como una X. El segundo es una cruz que tiene como tenedores. El tercero una flor. Cuarto X. Cinco cruz con triángulos. Seis flor. Entonces, X, cruz con triángulos y flor. Entonces, X, cruz con triángulos y flor. Bien. Vamos a ver en el mapa. En el páramo creo que era. Era por acá. Ahí. Bueno, era. X. Cruz con tenedores. Flor. X. Cruz con triángulos. Y flor de vuelta. Lo hicimos bien. Conseguimos una llave. Esta llave ya sabemos dónde va. Creo que va por acá. Ahí. Bien. A ver qué encontramos acá adentro. Tenemos una cabeza de quimera. Que también sabemos dónde va. Vamos a venir por acá. Retrocedemos. Retrocedemos también por acá. Venimos por acá. Entramos por acá. Y por acá. Y acá vemos que está esta quimera sin la cabeza. Le colocamos la cabeza. Se le enciende el ojo. Y nos da un fragmento de fresco. Bueno. Tenemos mucho para hacer con eso. Bueno, acá nos faltan varias cosas. Así que por ahora no vamos a ocuparnos de eso. Vamos a volver por donde vinimos. Tengo que encontrar. Dónde poner esta flor de piedra. Y esta piedra de fuego. Bueno. No quiero usar pistas porque era por acá. No se miren el páramo. Vamos a ir ahí. Acá no. Vamos a venir por acá. Y por acá. Acá tampoco. Acá tampoco. A ver, por acá. Bueno, como no tengo más paciencia, voy a pedir una aquí. A ver dónde me indica. Y me marca acá. ¿Qué nos está faltando? Ah, no. Ah, me marca acá para poner el corazón este. La piedra de fuego. Bueno. No me sirve porque me faltan las otras dos piedras. Bueno. Vamos a seguir buscando. Porque tengo que ubicar dónde poner esto. Y vamos a pedir una pista más. Para no estar... Ah, era acá arriba. Ah, era acá. Bien. Ponemos esa flor. Y nos da un frasco y un tubo de cristal. Bueno. Eso lo vamos a usar para extraer el jugo de cactus. Que creo que era el ingrediente que nos faltaba para... No, estaba bien dónde iba. Era el ingrediente que nos faltaba para la poción de farola. Acá está el cactus. Ponemos el tubo. Y el frasco. Bien. Y obtuvimos jugo de cactus. Si nosotros miramos acá... Igual algo nos está faltando. Pero bueno. Bueno. A ver. Vamos a poner en el mapa... En la ciénaga. Había que venir por acá. Bueno, no era por acá donde quería venir, sino... Por acá. Acá nos dice... Gracias al pelo del hombre lobo y a la poción especial, el farol muestra las huellas del hombre lobo en el suelo. Puedo seguirlas para cruzar de forma segura a la ciénaga. Bueno, a ver. Creo que el farol había que ponerlo acá. Necesito el pelo del hombre lobo para seguir su rastro. Vamos a poner el pelo. Debo echar algo de poción de farol. Claro, la poción de farol no la hicimos. Bueno, vamos a venir acá. Esta es la poción antitransformación. Creo que la poción de farol se hacía donde estaba el equipo de alquimia. Acá. Acá. Bien. Lo que nos falta es el frasco. No tenemos el frasco. Así que no me va a quedar otra que pedir una pista. Me manda acá. Acá, la casa del hombre lobo. Se ve que hay algo que me estoy olvidando. Porque este aplique para acá adentro no lo tengo. Acá me faltaba esto. Y apareció el frasco. Bueno, ahora sí vamos a ir a hacer la poción de farol. Venimos acá. Colocamos el frasco. Acá. Y vamos a seguir las instrucciones. Juega cactus. Polvo lunar. Bueno, vamos a empezar con el polvo lunar. El polvo lunar se agrega acá arriba. Bien. Se pone la tapa. Y hay que agregar este tubo que está acá. Ahí. Bien. ¿Qué más? Tenemos que poner acá las flores. Y esta botella que tiene la luna. Bien. ¿Qué más? La luna no, las nubes. Después. Tengo que agregar el oro en el embudo. Y la botella de agua. Acá ponemos el oro. Y... El agua. Bien. A ver qué más. A ver qué más. Apretamos la palanca, se forma el hielo y eso lo vamos a poner acá. Para que refrigere lo que viene por acá y provoque una condensación. Es como una destilación. Bien. Y acá va el jugo de cactus. Y si no me equivoco hay que agregar esto. Bueno, vamos a mirar en la hoja. ¿Por qué me fui para atrás? Ah, no. Hay que agregar el jugo de cactus. Y esto se agrega acá. Bien. Vemos que condensa todo. Y obtenemos la poción para el parón. Ya está. Ya la tenemos lista. Entonces vamos a ir a la ciénaga. Era por acá. Y vamos a agregar la poción del farol. Bien. Se enciende el farol. Y me marca... El sendero que tenemos que seguir. Bien. Me marca acá. Claro. Venimos acá. Y acá vamos a encontrar varias cosas. Acá hay que poner... Dice... Desconozco la combinación correcta. Y no tengo tiempo... Para ponerme a probarlas todas. Lógicamente... Vamos a tener que buscar una pista. A ver qué dice acá. Hombres lobos. Una raza ambigua... De las tierras perdidas. Por un lado son afables. Pero por el otro lado son temibles. Cuando es luna llena... Se convierte en una criatura licántropa... Gigantesca. Los hombres lobos llevan viviendo en la ciénaga... Desde tiempo inmemorial. Sin embargo... Desde la llegada de la quimera... Esta raza está al borde de la extinción. Algunos testigos afirman haber visto a alguien... Con aspecto de hombre y lobo... Viviendo cerca de la ciénaga. Y por eso ya lo encontramos. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice... La botella se ha roto... Y el ron que contenía... Se ha esparcido por toda la alfombra. Es ron. Tengo que ponerle... Un corcho a la botella... Para que no se derrame. Bien. Conseguimos un paño impregnado con alcohol... Y acá tenemos una botella de ron... A la cual le tenemos que poner un corcho. A ver qué hay acá... Dice... La astilla está atascada... No puedo sacarla con las manos. Le damos con el... Martillo. Lo sacamos... Y del cañón sale un corcho. ¡Qué bárbaro! Lo conseguimos enseguida. Bien. Conseguimos una botella de ron. Acá tenemos... Dice... Debo recordar estos símbolos. Es re fácil. Triángulo, cruz, espiral. Es lo que tenemos que poner acá en la cartera. Triángulo, cruz... Espiral. Lo pusimos bien. Se va a abrir la cartera... Y nos da... Una piedra preciosa. Bueno, ok. No sé si hay algo más. Acá tenemos un telescopio. Dice... El telescopio está aquí por algo. Apunta a un lugar específico. Qué pena que no tenga lente. La imagen se ve borrosa. Bueno, no se ve nada. Vamos a tener que conseguir una lente. No veo que haya más nada para hacer. Aparecemos acá. Esta escena es nueva. Bien. A ver qué pasa. Aparece un video. Una cinemática. Upa. Un jinete. Se mete como en un castillo. Se mete como en un castillo. Y se cierra una... Como una reja con lanzas. No puedo estar aquí mucho tiempo. Me duele la cabeza. Siento la presencia de muerte. Bueno, ok. Qué piedra tan rara. Debe estar aquí por algún motivo. Quizás contenga poder mágico que deba activar de algún modo. Ok. Dice... Una hoja de guillotina puede romper cosas verdaderamente duras. Bueno, ok. Una guillotina. Nada por acá. A ver en el bote que hay. Dice muerte. Uno de los cuatro jinetes oscuros. Su elemento es la putrefacción. Todo a su alrededor enfermo. Es envenenado. Se seca o muere. Todo depende de la cercanía y el tiempo que permanezca cerca. Y si no, muerte dispone a sí mismo de una letal os para justiciar a todo rival perseverante que ose plantarle cara. Se dice que el más sutil y leve roce de la os es mortal. Muerte vive en la siena. Concretamente en una isla en mitad del lago muerto. Bien. Ok. Nada más. Hay un escondrijo pero está cerrado. Vamos a tener que buscar una llave que habrá de esto. Acá tenemos... Dice... Debo encontrar todos los fragmentos. Recién tenemos uno solo. Así que por ahora nada. Sabemos que muerte está en su castillo, pero no deberíamos estar parado. Hacia él hasta que sepamos... Cómo huerlo, cómo matarlo. Bien. Y acá hay una cabeza de dinosaurio. Dicen, de dinosaurio no dragón. Es el cráneo del último dragón. Mira, hay algo que brilla en la cuenca de su hueco. Cómo podemos cogerlo. Y no tenemos manera de acceder. Así que nada. Bueno, ¿qué tenemos nuevo? La creación que nos va a servir para el arpa que vimos más atrás. Tengo que volver para atrás. Acá. Ponemos esto acá. Y es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es girar las clavijas hasta que se pongan verdes. Bien. Tenemos que moverlas hasta que se pongan verdes. No hay mucha vuelta. Bien. Seguimos probando. Ahí está. Se afina el arpa. Y a ver qué sucede. Se abre un compartimiento y nos da un fragmento de frío. No sé si son todos o no. Vamos a ver. Me parece que sí. Ponemos uno ahí y uno ahí. Bien. Y ahora tenemos que resolver el rompecabezas. Hay que formar una imagen coherente. No es muy difícil. Quizás lleve un poquito de tiempo. Bien. Eso engancha ahí. Bueno. Esto me parece que me quedó que tiene que venir acá. Esta va acá. Y esto me parece que va acá. Sí. Bueno. Vamos a mover esto para acá. Y te voy a sacar esto acá. Sí. Está bien. Esta va acá. Y esta va en el medio. Y la sirena va acá. Bien. Casi la tengo. Me falta correr esto para acá. No gané nada. Esta va acá en la punta. Y todos estos dos van para acá. Y todos estos dos van para acá. Y todos estos dos van para acá. No casi. Ahí está. Ya lo hicimos. Bien. A ver qué me dio. Mira. La imagen de este fresco. Bueno. Se me cortó. Frasco para agua viva. Bien. El agua viva se conseguía... ...donde estaba la sirena al principio. Creo que por acá. Y acá. Vemos que aparece la sirena nuevamente. Otra vez tú. Veo que has buscado a un fiel guardaespaldar. Bueno. Me alegro que sobrevivieras al ataque de fuego... ...y que él se haya historia. Fue el quien hizo que el mar se evaporara. Ahora buscas un nuevo vencer a muerte. ¿Me equivoco? Yo lo podrás hacerlo usando agua viva. Te doy permiso para que cojas un fiel guardaespaldar. Eso sí. Te aviso que no podrás acercarte a él para arrojarle el agua. Necesitarás un arma para hacerlo. Un arco, por ejemplo. Por lo que sé, a los cazadores forestales de los oscuros son unos arqueros legendarios. Si el sire siga a pedirles ayuda, necesitarás un arma. He oído que hay una punta de estral de despejo mágico de la torre. Bueno. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Y apareció esto. Esto nos va a servir de pista. Ahora vamos a ver dónde. Vamos a tratar de memorizar las imágenes. Tenemos un león. Un escorpión. Un jarrón. Una serpiente. Un murciélago. Y una iguana. Lo que vamos a hacer ahora, primero tocamos agua viva. Bien. Ahora sabemos que detrás del espejo que está en la torre hay una runa que es para ir a conseguir el arma que necesitamos para vencer a muerte. Y además tenemos esta pista. Esta pista nos va a servir. Dice. He visto imágenes similares en alguna parte. En el páramo creo. Así que vamos a ir al páramo. Estaban por aquí. Si no me equivoco. No, no era acá. Era ya sé dónde. Vamos a ir a un lugar para atrás. Era acá. Ahí. Lo que tenemos que hacer acá. Bueno, acá nos va a decir. Dice. Coloca las serpientes de forma que apunten a las parejas de símbolos adecuadas. Hay una pista disponible. La pista es la que habíamos visto. Tenemos estas serpientes. Vamos a buscar. Primero tenemos un jarrón. Pero el jarrón nos lleva a una águila que no nos servía. Entonces vamos a probar con otra. Esta con el jarrón nos lleva a la rama que no nos servía. Entonces ponemos esta. Tenemos jarrón y león. Esos dos animales estaban los dos. Así que esa estaba bien. Después. También teníamos un murciélago. Pero si ponemos esta el murciélago nos lleva a un cactus que no estaba. Así que vamos a poner esta y el murciélago nos lleva a una iguana que sí estaba. Así que esa estaba bien. Después en la última tenemos una serpiente. Si lo ponemos ahí nos lleva al escorpión que también estaba. Lo hicimos bien. Obtenemos un boomerang. Ese boomerang ya veremos para qué nos sirve. Ok. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir con el boomerang. Creo que hay que ir a la ciénaga. Por acá. Entramos por acá porque acá nos dice. La jaula está demasiado alta. Tengo que hacerla acá. Para hacerla acá vamos a usar el boomerang. Colocamos ahí. Y acá nos muestra una llave que abre esa red subterránea. Y la llave la tenemos acá. Esto estaba, si no me equivoco, acá. No. Ahí no está. Bien. Tenemos que... Acá está. Claro. Abrimos acá. Y vamos a ver qué encontramos aquí dentro. Tenemos un caballete. Bien. Lo que nos falta en algún lugar había un espejo. No sé, recuerdo dónde. Tenemos que conseguir el espejo que estaba por acá. Acá. Bien. Bien. Usamos el paño. No. Aparece algo en el espejo. Una imagen. Es la muerte. Que nos pega un escribe. Esa muerte está tratando de asustarnos. No. Conseguimos el espejo. Ok. El espejo lo vamos a usar en la torre. Para conseguir la runa que necesitábamos. Vamos a ir a montañas congeladas. No. El páramo llanura. Acá. Vamos a la torre. Creo que más abajo. Acá. Dice. Se ve que lo taparon a propósito. Mejor lo dejo así. Ponemos el caballete. Y el espejo. Y ahora sí lo destapamos. Y vemos que la medusa del espejo se refleja en otro espejo. Y entonces se rompe el espejo. Como que se ataca a sí misma. Venimos acá. Conseguimos la runa. Y nada más. Bien. ¿Dónde vamos a usar esa runa? Acá. Colocamos la runa ahí. Bien. Vemos que se enciende esta piedra. Bien. Y aparece un nuevo portal. Ingresamos al portal. Bien. Y vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno. Pasó del otro lado. Y a ver qué tenemos. Nueva tarea. Armas. Bueno. Acá conseguimos una cabeza de carnero. Y una estatuilla de lobo. Dice. Necesito un objeto afilado para cortar la cuerda. Vamos a cortar acá. Voy a leer la tarjeta de las armas. Pero después. Porque como apareció todo esto. Bueno. Acá hay unos símbolos. Dice. Necesito una clave para abrir el críptico. Que no conocemos. Vamos a leer donde dice armas. Acá no era. No. 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 No vamos a leer nada en todas esas cosas. perdónenme lo saqué sin querer ahí estamos bueno a ver qué hay acá no puedo abrir el cepo con las manos ahora que tenemos acá es un jabalí salvaje de los bosques su piel es como una armadura y al mismo tiempo muy elástica y conseguimos la piel bien qué más tenemos bueno acá tenemos una rueda pero no se puede abrir ese poco en las manos eso es un coleccionable que no nos sirve de nada dice eso es una telaraña bocosa pero digo que es muy resistente ok nada a ver qué hay acá este es un minijuego como tantos que hicimos esto qué es este objeto no se puede usar aquí bien tenemos una vela encendida bueno acá no me doy cuenta, no es que con la vela no, claro cerremos todo esto conseguimos una zeta, un hongo acá está cerrado, hay que encontrar una llave y se ha apretado fuertemente vamos a quemar el hilo con la vela y conseguimos un cincel más que el cincel parece una gubia pero bueno sacamos la cera y vemos que acá hay una clave, una pista ya veremos para qué nos sirve conseguimos también un cazo un cucharón en realidad y sacamos una segunda zeta no veo mucho más para hacer, a ver acá, ahí está, conseguimos una cuerda y una zeta acá vemos que tiene zetas alrededor y hay tres espacios nosotros ya tenemos tres pusimos una, ponemos otra y ponemos la otra con esto se abre y conseguimos una llave y un mango con la llave vamos a abrir acá bien, y tenemos una piedra, es esa piedra bastante africada ponemos el mango, lo atamos con la cuerda y tenemos el hacha ahora resta ver que tenemos que cortar con esa hacha con ese hacha acá cortamos acá bien, y acá tenemos que poner la clave que estaba acá y es sería como un espejo con una cruz abajo esto que es como una S al revés y esto que tiene forma de copa entonces ponemos este es el primero el segundo es esto, la S al revés y la copa bien, abrimos acá y conseguimos hilos de colores ya veremos para qué nos sirve bueno, avanzamos por acá y a ver qué nos encontramos tenemos pinzas que nos van a servir para el tema del cepo dice no podemos pasar hay un fuerte campo de fuerza tengo que averiguar la forma de eliminarlo quizás la campana guarde alguna conexión con él bueno vamos a mirar acá con este palo levantamos pero falta una rueda dice necesito una rueda para mover este arma bueno, tenemos varias cosas para hacer lo primero que vamos a hacer es con el cepo digo, con las pinzas vamos a abrir el cepo y obtenemos la rueda entonces volvemos acá levantamos colocamos la rueda bien, parece un ariete y creo que apunta a la campana por algún motivo vamos a poner la cabeza del carnero sobre el ariete y vamos a moverlo ahí hacemos que golpee la campana y se fue el campo de fuerza bien, a ver qué tenemos dice debo sustituir el tapiz antiguo por uno nuevo ok hay un centauro dibujado en esta puerta eso significa que es la entrada de su territorio debemos averiguar cómo entrar y acá vemos un árbol dice ahí tallada la imagen de un pájaro a lo mejor significa algo bueno, no hay mucho más que hacer por acá pero tenemos esta estatuilla de lobo que nos va a servir vamos a volver por acá porque adentro de esta casa arriba acá se coloca esto vamos a ver qué nos da seguramente algo para poder avanzar tenemos una aguja bien nos está faltando una tijera pero no importa bueno, vamos a venir por acá porque tenemos para construir venimos por acá por acá bajamos por acá venimos por acá si no me equivoco no era acá sino acá abajo acá y acá acá tenemos para hacer tapiz pero vemos que nos falta la tijera ponemos los colores y la aguja pero no tenemos la tijera este es un tapiz con el símbolo de la paz entre los enanos y los pasadores los enanos dejen tapices como ese como acto de paz este es el acabado por el USB bueno, nos falta la tijera bueno, nos falta la tijera que no sabemos dónde está bueno, acá todavía no va a ser luego así que no me queda otra que pedir una pista y era acá yo sabía que era acá por alguna razón algo me falta acá bueno, tiramos el ron ahí debo encender el fuego bueno, no era acá pero bueno la pista me marcaba que tenía eso pendiente voy a volver a pedir otra pista y a ver dónde me manda acá bien, a ver qué tenemos acá tenemos algo pendiente se ve que está la tijera en alguna parte y no la vi me dice que esto puede romper cosas pero no nada bueno, no no sé qué me está faltando a ver acá en el bote no, la llave de esta no la tengo voy a pedir otra pista acá a ver qué es lo que me acá está mirá dónde estaba la tijera estaba acá bueno sin la pista no la iba a encontrar nunca así que vamos a ir a el páramo y era por acá abajo venimos acá bajamos por acá por acá por acá bueno, y tenemos que hacer el tapiz ahora que ya tenemos todo colocamos la tijera ahí vamos a hacer el tapiz obviamente tenemos que replicar estos colores acá a ver, agarramos blanco para el fondo primero el azul va en el centro de las alas y en estas hojas ahí, ahí bien vamos a agarrar el naranja va en los bordes de las alas y en el cuello bien ahora vamos a agarrar el verde el verde va en la cresta ahí y ahí bien nos falta el amarillo el amarillo va en el pecho en estas plumas de acá bien y el último que falta es el marrón que va a ir en los centros de estos bueno, ahí me equivoqué vamos a corregir con amarillo el que faltaba y ya está perfecto claramente esas luces me marcan que estaba completo lo vamos a cortar bien cortamos ahí tenemos el tapiz vamos a ir al mapa y tenemos que ir a Boscuros ir a acá bien vamos a cambiar el tapiz viejo que nos sirve más por uno nuevo perfecto y entonces ahora me apareció esta escalera que me lleva a esta ubicación acá arriba bien acá tenemos una nota dice cazadores forestales habitantes de los Boscuros unos arqueros excelentes y maestros de la caza sigilosa un clan autosuficiente que evita el contacto con otras razas los cazadores forestales se consideran a sí mismos la raza más limpia y benevolente de todas las tribus de las tierras perdidas muchos los critican por su arrogancia especialmente los centauros con que los cazadores forestales comparten territorio desde hace muchos siglos bien vamos a ver que encontramos acá acá tenemos esta imagen que es como una chica que tiene algo en las manos y dice hay un báculo en este cofre cerrado puede que la imagen que está al lado del cofre tenga conexión con el báculo bueno eso nos indica algo claramente es un hueco de un objeto circular bien ¿qué tenemos que hacer acá? lo de acá es simple acá nos dice igual dice coloca las piezas para detener el péndulo bueno vamos a empezar a armar esto es muy fácil esta va acá esta viene acá esta viene acá y me falta esta bien vemos que esto avanzó un poquitito vamos a ir con el círculo esa va ahí esta va acá abajo ahí está voy a correr esto porque me molesta y me coloco el 6 bien vamos a ir con el verde el cuadrado este bueno voy a poner esta acá ahí está esta engancha acá este rectángulo va acá y esto va ahí arriba bien vemos que avanza esto y me falta el triángulo esto va a ser muy fácil un cuadrado este acá y esto acá arriba y esto por acá bien perfecto vemos que se detiene esto bueno y a ver que tenemos acá tenemos un hacha decía algo pero no importa dice nosotros los buenos centauros de los oscuros estamos molestos por vuestra negativa a luchar hombro con hombro contra el mal que ha invadido nuestra región vosotros los impíos cazadores forestales os escondéis como cobardes en vuestra insignificante ciudad creyendo que el mal va a esfumarse sin paz eso nunca ocurrirá dada vuestra decisión en la guerra que estamos librando y que a todos se incumbe por la presente os consideramos unos desertores y declaramos la guerra vosotros también bueno una nota informativa acá conseguimos un astro de los cazadores forestales a ver que hay acá esto es como un minijuego la ballesta no está cargada acá tenemos una pista para esto pero nos falta un botón conseguimos fósforos creo que encendemos esta lámpara bien necesito algo circular aquí hay algo una flecha perfecto vamos a poner la flecha acá no tiene cuerda sin eso no disparará acá conseguimos un cristal que no tengo idea para qué es un martillo dice hay una llave detrás del cristal tengo que hacerme con ella rompemos el cristal con el martillo conseguimos la llave bueno no vamos a ver que hay por acá la estrella perfecto con la estrella venimos acá la ponemos ahí y ahora tengo que tocar en esta secuencia muy fácil estrella triángulo círculo estrella triángulo estrella triángulo círculo estrella triángulo lo hicimos bien aparece un segundo cristal me falta conseguir la cuerda que no la tengo en alguna parte tiene que estar en la jaula en la jaula la vamos a bajar con la ballesta así que ¿dónde será que está la cuerda? tampoco quiero pedir una ahí estaba mira menos mal porque no quería gastar una pista en eso bien ya tenemos la ballesta con la ballesta vamos a bajar esto bien abrimos con la llave perfecto conseguimos el objeto circular que lo vamos a poner acá el medallón y a ver que tenemos que hacer acá y acá hay que poner dos cristales uno y dos bien conseguimos una figura de péndulo y nada más bueno hay algo que me está faltando porque acá voy a necesitar una llave tengo un hacha esta hacha la voy a usar para algo seguramente dice me pregunto que van las manos de la estatua ahí me mostró que era acá bueno había un coleccionable no sirve de mucho vamos a sacar esto ah un medallón bueno este medallón va a ir en alguna parte pero no tengo idea en dónde ya sé acá esto lo voy a cortar con esta hacha bien perfecto y accedemos acá vemos que hay un centauro parado ahí a ver que nos dice hola foraderos ¿cómo habéis llegado aquí? esto es territorio sentado soy Siruk el maestro forjador de armas de esta tierra no es el mejor momento para venir de visita estamos en guerra con los cazadores forestales actuaron cobarde indigna y arrogantemente al esconderse en su poblado cuando nos ofrecimos formar una alianza para enfrentarlos al que de penumbra que se ha instalado en los bosque ¿qué? ¿vosotros también queréis luchar contra el jinete? bueno intentaré ayudarlos entonces pero conseguirme una cosa adentro debido a que los enanos fabrican los escudos mejor nunca me he medido a ellos una batalla pero tal vez es verdad quedarme un escudo de nado bueno vamos a tener que conseguir un escudo de nado a ver que hay acá un peine y acá dice aquí podría hilar algo hay un panel de abejas pero no pasa nada a ver que hay acá una piedra de fuego y acá hay una nota dice centavos mitad de quinos mitad de humanos son una tribu son la tribu salvaje y beligerante por excelencia de los bosque aunque declaran no tener interés en invadir otros territorios son de todos conocidos subcontinuos rifirrafes con los cazadores forestales los centauros no sienten agrado por los cazadores que tratan a los centauros con arrogancia y desdentro y ellos no evitan tampoco ningún conflicto con ellos los centauros son unos espléndidos forjadores de armas y están a la altura de los cazadores forestales en el manejo de gato ok bueno vamos a ver que hay acá arriba acá tenemos unas tenazas fundamentales y acá dice parece un arsenal bueno no veo con que abrir el arsenal así que nada bueno vamos a volver por donde vinimos porque el escudo de enano ya sabemos donde está vamos a tener que lo que estaba por acá no acá es donde vinimos vamos a venir por acá y por acá bueno tampoco estoy confundido no pero ya sé dónde está vamos a agarrar bueno sin querer ah no está bien toque el mapa vamos a agarrar el mapa si no me equivoco estaba acá el escudo de enano sí acá mismo con las tenazas vamos a cortar esa cadena y vamos a levantar el escudo así que se lo vamos a ir a llevar al centauro pero antes este medallón no sé dónde va bueno bueno vamos a llevarle el escudo a los centauros en boscuros será acá acá bien le vamos a entregar el escudo dice ja buen escudo sí señor ahora me toca a mí ayudarte ¿qué te trae por los boscuros? bosco oscuro ¿has venido a pedir a los cazadores forestales un arco? ¿a ellos inmundos cobardes? ¿de verdad has pensado que ellos estarían dispuestos a fabricarle un arma? jaja los centauros sabemos forjar mejores armas que los cazadores forestales tráeme una piel de jabalí y una rama del árbol rojo el árbol rojo es el árbol más grande y activo de nuestro bosque se erige esbelto e imponente tras el claro la madera roja es la más elástica y fuerte bueno y nos dio una llave de cristal fundamental vamos a tener que traerle una piel de jabalí que ya la tenemos y una rama del árbol rojo acá no no podemos entrar pero vamos a venir por acá porque con esta llave que nos dio vamos a abrir acá y vamos a conseguir este cetro este báculo con el cual colocamos esta bola acá este astro y lo vamos a hacer subir con el báculo y lo vamos a elevar hasta las manos de la estatua de la mujer bien lo hacemos llegar a las manos de la mujer en la estatua y desciende un pájaro el pájaro acá vemos que aparece una figura de un pájaro y se ha detallado la imagen de un pájaro a lo mejor significa algo ponemos el pájaro acá y vemos que se nos abre la barba de este árbol y podemos acceder acá a ver que hay acá acá dice tengo que encontrar la pieza central bien y nada más pero acá vemos que tiene la forma de este medallón así que colocamos eso ahí vamos a ver que pasa y se eleva este pilar a ver que dice este ídolo de piedra ha aparecido de repente mmm que significa esta imagen de una espada bueno los ontus llevan siglos de un millón una vez me contaron que los susurros no son murmullos sino encantamientos bueno los ontus estos árboles están dormidos acá vemos que hay una ratita hay un ratón viviendo en la corteza del ontus por cierto he oído que los ratones comen insectos también lo mismo consigo hacerle salir bueno vamos a tener vamos a tener que buscar algo para hacer salir al ratón hacia allá tenemos acceso a una nueva pantalla una nueva escena dice las tierras perdidas están a veces repletas de cosas sorprendentes y enigmáticas de donde ha salido esta cabeza bueno a ver que hay acá dice podría subir a lo harto del árbol rojo con la escalera si alcanzase los primeros peldaños necesito una ayudita eso es acá dice este es el árbol rojo del que me habló Sirup tengo que escalarlo acá dice este guerrero lleva mucho tiempo aquí alguien lo atravesó con una espada y lo clavó al árbol quiero la hoja de la espada pero no puedo cogerla sin una empuñadura bueno acá tenemos un veneno a ver que dice acá ontus los residentes más extraños de las tierras perdidas autóctonos de los boscuros los sontus son unas criaturas enormes y con forma de árbol que viven en las tierras perdidas desde el principio de los tiempos fueron los primeros moradores de la región junto con los gigantes originales antepasado de los gigantes montañosos contemporáneos actualmente solo sobreviven unos cuantos sontus que han echado raíces literalmente en los boscos oscuros es complicado distinguirlo de los árboles normales si uno no repara en los rostros de los troncos bueno acá tenemos un pez dice parece que este pez ha quedado varado en la plaza podría venirme bien si pudiera cogerlo pero es muy escurridizo agarramos una hoja y con la hoja y con la hoja lo tomamos bien bueno lo que conseguimos lo que tenemos acá dice bueno esto de la cabeza es lo mismo este veneno y este pez el veneno había que usarlo en algún lugar pero no me acuerdo donde así que voy a pedir una pista bien me hace venir por acá me hace venir por acá porque al centauro le tengo que dar la piel de jabalí bien le tengo que dar la rama bueno acá no podemos ingresar vamos a pedir otra pista más a ver a donde me manda bueno me hace venir acá que habrá acá a ver me hace venir porque tengo que poner esta estatuilla acá bien y cuando pida otra pista me va a hacer poner esta piedra de fuego así que voy a ver si encuentro donde era para no gastar una pista bueno a ver acá es de donde vengo no me va a gastar una pista más total no pasa nada bien me hace venir acá acá tengo que colocar esta piedra de fuego como dije me va a hacer venir acá y recién ahora voy a poder ver donde puedo ir para avanzar bien acá ya me acordé acá vemos que dice este ladrón estaba asaltando mi templo cuando la hiedra depredadora lo atrapó tal vez tenga algo útil en su surrón para sacar la hiedra hay que matarla con el veneno pasa que no recordaba donde era acá en el surrón tiene un fragmento de imagen que lo vamos a usar acá ponemos esto acá y lo que tenemos que hacer ahora dice gira los círculos y mueve los fragmentos para recomponer la imagen esto no es difícil tenemos que poner el dorado acá bien a ver si estaba acá bien bueno no sé no sé por qué ahí está el dorado ya lo tengo ahora qué pasa tengo que girar para recomponer el azul parecería que está bien no ese ahí no va bien y ahora bien esta blanca igual está mal así que me parece que esto va acá bien perfecto y está mal la araña blanca hay una pieza que está mal parecería ser que esta está mal no esa estaba bien bien ahí está la araña está bien la serpiente está bien me falta claro tengo que cambiar esta por esta a ver cómo voy a hacer bien tengo que cambiar el blanco lo tengo que poner acá como como bien no sé por por qué se me complicó yo toco tener blanco ahí está bien el único problema que tengo es que los tengo torcidos bien bueno a ver yo no sé porque me estoy complicando tanto con esto cuando debería ser algo fácil pero no sé pero no sé no sé no sé Ahí está. Bien, y ahora vamos a armar la cara del león. Bien, la cara del león la tengo bien. Ah, pero tengo mal la araña y el escorpión. No, el escorpión está bien. Lo único que tengo mal es la araña. La serpiente también está bien. A ver, tengo que cambiar de lugar. Las patas de la araña. Y me quedó torcido esto. Qué bárbaro. Bueno, a ver. No, no. 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 Bueno, tengo mi paciencia, ya me va a salir. No sé por qué se me está complicando tanto con esto. Bueno, a ver, yo necesito blanco, dorado, azul. Voy a poner este acá. No sé por qué se me está complicando tanto con esto. Bueno, a ver. Mire, estoy complicando mal. Bien. Bien. El tema es que tengo más las doradas y la blanca. Bueno, casi. A ver si creo que ahora ya está. Bueno, costó un montón, pero lo hice. Bien. Conseguimos la estatuilla de Ontus. Bueno, a ver, vamos a ir a la casa de... Vamos a venir acá a Llanura. Vamos a venir acá. Y acá vamos a poner la estatuilla de Ontus. Y a ver qué nos da. Dice. Dragones de las tierras perdidas. Estas antiguas y gigantescas criaturas vivían en las tierras perdidas en la era en la que los gigantes caminaban por la superficie. Los antepasados de los gigantes montañosos contemporáneos. El mar olvidado aún estaba rebosante de agua. El páramo era prodigio fértil y los ancestros de los medianos vivían en los vergenes. Los hombres lobos que vivían en la ciénaga fueron testigos de la destrucción del último dragón. Se dice que murió en manos de uno de los jinetes oscuros. Muerte para seres santos. Eran de todos sabido que los dragones podían ver cosas invisibles gracias a sus singulares ojos. Vean eso y me da una llave. Esta llave. Vamos a ver qué abre. Para mí va a abrir. No acá, sino acá. No. Acá nada. A ver acá. No, nada acá tampoco. Vamos a ver por acá. Acá es de donde venimos, así que nada. Me parece que habría algo por acá. No, acá nada. Venimos por acá. Y por acá había algo que tenía una llave. Bueno, vamos a pedir una pista porque no estoy perdido. Y mira dónde era. Era en el barco. Estaba ahí. Bueno, en el bote abrimos esto y a ver qué nos dio un gancho. Con este gancho creo que... No, creo mal. No sé qué tengo que hacer con el gancho. Ah, ya sé. Y bueno, claro. Vamos a ver qué... Vamos a venir. Vamos a ver qué... Vamos a venir por acá. Y vamos a ir a... Dónde nos habían mandado. Vamos a poner el mapa. Acá en boscos oscuros. Vamos a ir al árbol rojo, de donde nos habían mandado. Acá. Dice. Venimos acá y con el gancho lo escalamos. Bien, venimos acá, conseguimos la empuñadura de espada, muy importante. Y acá tenemos un pájaro, dice, hay algo en el nido del águila. Tengo que persuadirlo con algo. Para eso tenemos el pez. Demostramos el pez al águila. Y hacemos que se baje. Y conseguimos. Plumas y el símbolo de zafiro. Esta rama es perfecta para el arco, tengo que cortarla. Vamos a cortar la rama con el cuchillo. Bien. Tenemos la rama del árbol rojo. Y acá tenemos algo. Dice, falta una ficha. Vamos a tener que conseguir una ficha para hacer esto. Bien, ok. Algo más nos está faltando. Y acá nos dice, necesito una llave. Necesitamos también una llave para esto. Bueno, vamos a volver por donde venimos. Tenemos varias cosas para hacer. Bueno, lo primero es acá. Vamos a poner el mango en la espada. Conseguimos la espada. Y entonces venimos acá. Y acá colocamos la espada. Bien. Se parte esto. Y conseguimos la ficha que nos faltaba. Vamos a volver por acá entonces. Venimos acá. Y colocamos esta ficha. Bien. Vamos a mirar acá. Vemos que esta es la disposición a la cual tenemos que poner estas coronas. Vamos a ver qué nos dice acá. Dice, usa los botones para representar la imagen. Esto no es muy difícil. Espero que no se me complique. Tengo que poner las coronas así. Ah, los muevo con estos botones. Qué tonto. Bueno, a ver cómo es la imagen. Dos tengo. Tengo que poner dos acá. Y ya está. A ver cómo voy a hacer. Y me ha faltado la del medio, nada más. Creo que ya lo tengo. Ahí está. Bien. Perfecto. Bueno. Ya lo resolvimos. Desciende esta escalera. A ver qué encontramos acá. Fíjate en eso. El catalejo está gravemente dañado. Pero la lente está sorprendentemente intacta. Podría venir más grande. Necesito un destornillador. Bueno. Ok, vamos a tener que conseguirle un destornillador. Lo primero. Este símbolo de zafiro. Vamos a ver. Era en montañas congeladas, si no me equivoco. Por acá. Acá. Ponemos esto acá. Las puntas de flecha están ardiendo. Tengo que buscar el modo de cogerlas. No, pero ya está. Ahí tenemos la llave. Esta llave no recuerdo... ...qué habría. Pero bueno. En todo caso, veré si... ...si pido una pista. Creo que era por acá. Lo que tenía cerrado. Bueno, no. Voy a pedir una pista. Bien. Vamos a venir acá. Claro, abre esto. Este cofre. Abrimos acá. Y conseguimos un pico. Y nada más. Bien. Venimos acá. Conseguimos este metal. Acá nos falta un corazón. Bueno, lo que vamos a hacer... Vamos a ir a ver al centauro en boscos oscuros. Y le vamos a dar... Creo que era acá. Le vamos a dar la rama del árbol rojo. Ahí está. Perfecto. Necesitaría un poco de tiempo... ...para fabricar un arco y las flutas. Busca mientras tanto los demás materiales... ...y prepara una cuerda de arco... ...y las puntas de las flutas. Use una buena telaraña... ...para fabricar la cuerda de arco... ...y forcar las puntas de la flutas... ...con metal oscuro. El metal oscuro es un metal especial... ...capaz de infligir daño... ...e incluso hacer eso de natural. He oído que hay chacimientos... ...de las mamorras del páramo. Cuando esté lista... ...acuda a nuestro taster y monta el arma. Bien. Nosotros el metal ya lo tenemos. Es el que conseguimos recién. Vamos a venir acá... ...a ver qué nos da... ...antes de... ...hacer cualquier cosa... ...acá tenemos la piedra de fuego... ...que nos faltaba. Y una aldaba... ...que también nos faltaba. Bien. Ya vamos a venir con esto. Lo que vamos a hacer ahora es... ...con esto vamos a ir... ...a montañas congeladas... ...era por acá... ...no, viene a cualquier lado. Vamos a ir a páramo. En el páramo teníamos... ...por acá. Bueno, venimos por acá... ...por acá... ...por acá... ...acá abajo... ...acá... ...y acá arriba... ...teníamos un tambor... ...que lo vamos a tocar con la lava. Tocamos acá... ...se abre este cofre... ...se abre este cofre... ...y conseguimos un destornillador... ...y un sello con forma de rodillo. El destornillador nos va a servir... ...para la lente... ...que teníamos que... ...que usar con el telescopio. Pero primero vamos a usar esta piedra de fuego. Nunca me acuerdo dónde va esto... ...pero creo que era acá. No, no era acá. Era en el páramo. Acá. Bien, le ponemos la piedra de fuego... ...nos va a entregar... ...la antorcha. Ahí está. Dice, necesito una nueva mecha. Nosotros teníamos desde hace un montón de tiempo... ...un paño impregnado con alcohol. Así que ya tenemos antorcha. La antorcha la vamos a encender acá. Perfectamente. Tenemos una antorcha encendida. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a venir por acá. Sí, por acá. Por acá. Vamos a venir acá. Porque con la antorcha vamos a encender esto. Bien. Vamos a poner el metal en este caso. En esta... En este... Sí, es un caso. El metal fundido lo vamos a poner en el molde. Bien. Tenemos las puntas de flecha. Necesito agua para enfríe el metal. Nosotros tenemos una botella de agua fría... ...desde el principio del juego. Mojamos acá. Tenemos la punta de flecha sin terminar... Para terminarlas vamos a venir acá... Y vamos a afilar... Las puntas de flecha. Ya las tenemos listas. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a armar las flechas. Tienen boscos oscuros. Yo no sé si primero... Lo abrimos acá. Lo abrimos acá. Tenemos un trozo de queso. Con el destornillador... Sacamos la lente. Bien. Tenemos la lente. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá necesitamos una llave que todavía no la tenemos. Así que... Volvemos por acá. No. Está bien. ¿Dónde estábamos? Sea por acá. No. Acá no. Pero acá adentro. Acá. Acá vemos que hay un ratón. Hay un ratón. Vamos a traerlo con el queso. Vamos a esperar a que venga el ratón. Bien. Y... Ahora cuando termine la animación... Tenemos un ratón. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con ese ratón? Nosotros editamos... Acá... Hay una telaraña. Dice... Debo ahuyentar a las arañas para poder coger la telaraña. ¿Cómo podría hacerlo? ¿A qué le tienen miedo? Vamos a usar el ratón. Que las va a ahuyentar. Bien. Esperamos a que termine la animación. Una vez que se van... Con este peine... Bueno. Todavía no. Con el peine vamos a recoger la telaraña. Bien. Tenemos un peine con telarañas. Ahora vamos a ir a... Donde estaba el centauro. Acá. Acá teníamos para hilar. Vamos a hilar con la telaraña. Una cuerda. Bien. Tenemos la cuerda de arco. Vamos a venir acá. Ya tenemos todos los elementos para armar las flechas. Vamos a poner las plumas. Una en cada flecha. Después... Vamos a poner las puntas. El arco necesita una cuerda. Bueno. Vamos a poner las cuerdas. Ponemos la cuerda. Envolvemos... La punta con tela. Y ponemos... Las puntas de las flechas. Bien. Deberían prender las puntas de las flechas con agua viva. Vamos a hacer eso. Y ya tenemos nuestra arma para... Enfrentar a la muerte. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Veamos un telescopio que usar por alguna parte. No recuerdo bien por dónde. Era donde estaba el hombre lobo. En la ciénaga. En la ciénaga. Venimos acá. Acá. Justo. Colocamos la lente. Bien. Dice... Qué raro. Una pared sin nada reseñable. ¿Por qué el telescopio mira exactamente este lugar? A lo mejor hay algo que escapa de la vista. Bien. Vamos a venir por acá. Y... Ahí vemos que aparece... La muerte. Bien. Vamos a agarrar el arco de las flechas. Y le vamos a disparar. Vemos que se nos viene encima. La señora agarra el arco de la flecha. Y le dispara. Pero con la O toca... Ahí va. Toca el brazo del enano. Bueno. Vemos que se va. El enano se lamenta. Y a ver qué dice. Dice... Ah, es el fin. Mi vida acaba aquí. Mi fin está cerca. La herida de la O de la muerte es letal. Creo que la alcanzaste con las flechas. Lo mismo, hemos conseguido matarlo y todo. Si ves que tiene la brújula, cógela y llévasela a amar uno. Uh, ojalá tuviéramos una cura. Nosotros tenemos una cura que es la manzana de Mongore. Se la vamos a entregar. Oh, muchísimas gracias. Me ha salvado. Estoy recobrando mis fuerzas. Me siento mucho mejor ahora. Vamos, Klikon. Pongámonos en marcha rápido. Bueno, vamos a ir a buscar la maldición de la isla. Dice... El jinete herido ha regresado a su guarida. No sabemos si está vivo o muerto. Solo hay una forma de comprobarlo. Bueno, vamos a tener que buscar. Acá. Dice... En la bola de cristal se ve la marca de una mano. Puesto que es la de muerte. Dice... Según parece, debo pasar un sello por aquí. Que tenga el mismo adorno. Justo lo tenemos. Así que vamos a ver qué encontramos acá. Se abre este cofre. Y conseguimos una peonza. Bueno. Dice... Penumbra. Uno de los cuatro jinetes oscuros. Su elemento es la sombra. Dicen que Penumbra es el líder de los jiretes y a su vez el más peligroso. La luz desaparece a sus pasos. Pero eso no es lo peor. Penumbra devora todo sentimiento de felicidad y bondad. Sus rivales se ven invadidos por una sensación insoportable de tristeza y temor que los lleva por la senda del mal hasta que quedan convertidos en ciervos de Penumbra. Bueno. Ok. Acá, en medio de las piedras, tenemos un guantelete. Y lo vamos a usar acá. Bien. Vemos que se pone oscura esta bola y nos muestra a Penumbra. Y vemos que tiene la brújula. Se rompe esto y conseguimos una figura de caladera. El corazón de la muerte. Debemos llevarle a Marún el corazón de muerte y contarle lo que hemos visto en el espejo de cristal. Bien. Vamos a venir acá. Ponemos esto acá. ¿Qué tenemos que hacer acá? Dice... Coloca todas las figuras en la línea central. Esto es fácil. Pasar y claro. Tenemos que ir subiéndolas. No es difícil en sí. Pero... Ponéis medio... laborioso. Vamos a acomodar esta. Y ya está. Facilísimo. Bien. Se abre esta puerta. Bien. Y vemos que está a muerte petrificada. Muerte ha corrido el mismo destino que los otros dos jinetes. Debo recuperar su corazón. Se lo vamos a sacar y se lo vamos a llevar a Marún. Bien. Tenemos el corazón de piedra. Vamos a volver por donde venimos. Pero antes vamos a usar la peón saca. Bien. Vamos a ver esto. Va a activar algo seguramente. Se prenden unas luces. Y vemos que aparece un sendero en este lago. Llegamos acá. Dice... Hay historias sobre los dragones de las tierras perdidas. Sé que pueden ver lo que es invisible para nosotros por unos critales que tienen en los ojos. Tengo que conseguir este como sea. Lo sacamos con el martillo. Tenemos el ojo petrificado. Vamos a venir. Lo vamos a poner acá. Y vamos a accionar la guillotina. Y ahora tenemos un ojo de dragón. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a la casa de Marún. La llanura. Creo que era acá. Vemos que está acá. Le vamos a dar el corazón de piedra. Dice... Es increíble. Has vencido a muerte. Pero aún queda lo más difícil. Detener a Penumbra. Sabemos que ha encontrado la brújula de los mundos y que se dirige a la fortaleza. Pero, por fortuna divina, cuando escondí la brújula, la embrujé con un hechizo de pesadez. Por tanto, a medida que Penumbra va acercándose al portal del universo, más pesada se volverá la brújula. Por eso, cada vez avanza más lentamente. Eso nos brindará algo de tiempo a nosotros. Sé lo que debemos hacer, pero no podemos perder tiempo con explicaciones. Necesito que hagas una cosa. Encuentra una lente de cristal de tránsito. Irá a su zona. Paul Lur se quedará conmigo. Su talento y habilidades son de necesidad ahora. Coge esta llave y abre el taller que está en mi refugio. Encontrarás una lente allí. Ah, una cosa más. Ve a ver nuevamente a Mungore y pídele un hechizo que pueda destruir el corazón de los guilletes oscuros. Mungore te pedirá que lleves una flor a cambio. Coge una de mi jardín. Usa este rociador para eliminar el campo de fuerza que envuelve la flor. Una vez que tengas todo, reunete conmigo en el salón central de la torre. Bien. Tenemos al rociador y la llave. Lente y hechizo. Debo encontrar una lente de cristal grande para el invento de Marún y Filnur y un hechizo para los corazones de piedra. Cuando tenga ambas cosas me reuniré con ellos en el salón central de la fortaleza. Ok. Bueno, primero es la flor. Con el rociador vamos a eliminar el campo de fuerza y vamos a poder recoger la flor. Bien. Ahora tenemos que ir al taller del enano. Creo que era por acá. Bueno, ahora más atrás. Más atrás. Más atrás. Y un poco más atrás. Era acá. Esta llave abre esto. Bien. Venimos acá. Abrimos esta puerta. Y a ver qué encontramos. Falta un trozo de tubería. Este es uno de esos minijuegos que hay que ir encontrando cosas. Tenemos una llave. Una válvula. Dice, con una llave de tubo podría poder quitarlos. Bueno. A ver acá. Podría coger de aquí algo de lubricante. Recibimos una palanca. La palanca creo que va acá. Faltan algunos engranajes. No alcanzo. Podría probar tirarlo abajo. Con la escoba vamos a tirar abajo el tubo. Lo vamos a colocar acá. Y vamos a poner las abrazaderas. Las cerramos. y tendríamos que... Bueno, acá no. Tenemos que ver qué falta. Ahí conseguimos un engranaje. Perfecto. Lo ponemos acá. ¿Qué más? Debo lubricar los engranajes oxiados. Tenemos que conseguir un lubricador. Una aceitera. Bueno, acá no es. Esto creo que... Acá. Esto va acá. Cerramos. Y... Bueno. Se me está complicando pero ya vamos a encontrar todo. Hay que tener paciencia. No quiero gastar una pista acá. Porque ya no me quedan muchos. Conseguí la aceitera. La voy a poner acá. Bien. Tenemos un... Un... Una lata de aceite. Lubricamos los engranajes. Accionamos la palanca. ¿Y qué pasa? Ahí está. A veces como que... Que tiene un bug y se tocan cosas que no son un cilindro de metal lo vamos a meter acá. Y con eso hicimos una pieza. La ponemos en esta llave y con la llave vamos a... sacar acá. O sacar de acá. Esta lente antigua. Bien. La lente antigua la vamos a poner acá. Dice... Es un pulidor de lente. Necesito un cepillo para poder sacarle partido. Bueno. Ok. Como no sabemos dónde está el cepillo ahora lo que vamos a hacer es ir a ver a Mongore que era por acá. No. No era por ahí. Era en montañas congeladas acá. Vamos a ir a pedirle el hechizo. Venimos acá con la flor. Otra vez tú, mortal. Sé por qué has regresado. Y te ayudaré una vez más. Tráeme una hoja de papel en blanco métela en una carcasa mágica y tendrás el hechizo. Espera. Sé que Maroon te ha pedido que encuentres una lente. Hazlo e imuye la de luna de vida. Le facilitará las cosas. Dirígete al claro de Ontus y coloca la lente en la mesa de rituales y presenta el proceso de vida. Coge esta pieza te ayudará a ir a la magia. Bueno. Nos da una pieza de madera. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a ir a en Bosco Oscuro donde estaban los los árboles dormidos. Era por acá si no me equivoco. Porque esta pieza debe ir acá. Pero tenemos que encontrar la pieza central. Como no tengo idea ahora qué tengo que hacer voy a pedir una pista. y me va a mandar acá. Bueno. A ver qué tenemos que hacer acá. Vamos a mirar con la lente. Ah. No. Claro. Hay que poner esto. Bien. Justo lo que pensaba. El cristal ocular draconiano muestra lo que es invisible al ojo humano. Debo tenerlo en cuenta. Y acá tenemos esta pista. Vamos a usar una regla neotérmica. Esto parece como una A que está girada al costado. Esto parece como una R y esto parece como una A con un palito. Esto es A costada R y A con palito. Eso nos va a servir creo que acá. para atrás. ¿Dónde era? Me parece por acá. bien. 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 Era la A costada. Bien. La R o un carácter parecido a la R que era este y ahora la A con un palito. aparece. No aparece. Ahí está. Bien. Lo pusimos bien. Acá dentro tenemos nos marca que tenemos que ir a buscar un árbol en el cual hay algo. Vamos a ver por acá. Tenemos que buscar un arbolito. ¿Dónde será que está? ¿Verdad por acá? Ahí. Bien. Perfecto. Levantamos el árbol y encontramos un disco de madera y una llave en forma de tela. Bien. Vamos a venir acá acá vamos a usar la llave en forma de T y acá sacamos esto y conseguimos el cepillo y una nota. Dice bueno, la iba a encontrar pero bueno, no... la iba a leer pero no importa. Conseguimos una hoja de papel y ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos. Vamos a ir primero a pulir el espejo que era acá en montañas congeladas y era por acá no, vamos a ir más para atrás colocamos colocamos el cepillo accionamos la palanca y pulimos el espejo bien tenemos un espejo no, la lente ahora vamos a ir a usar este disco de madera en bosco oscuros creo que era por acá creo que era por acá acá vamos a colocar esto y ahora lo que tenemos que hacer es una cosa bien simple tenemos que armar un rompecabezas tenemos que ir buscando lo bueno que tiene es que cuando encontramos el lugar correcto se pone todo se pone oscuro y ya no nos deja seguir habría que buscar bien el primero lo encontramos ok es difícil pero es cuestión de ir probando ¿qué es lo que va este? bien tienen que tener una cierta lógica las bueno de casualidad encontramos este bien perfecto eso es esta bien a ver si estaba acá bueno esto es paciencia ya va a salir es cuestión de ir probando esta por lo que iría acá ya me digo que lo tenemos ya está bien bueno lo que hay que hacer acá según nos dijo es colocar la lente colocamos la lente y se concentra la luz acá según nos dijo Mongore tenemos el lente imbuido en luz ahora tenemos que ir de vuelta a ver al mago a Mongore era acá y vamos a colocar acá la hoja de papel bueno hice el hechizo tenemos el pergamino con el hechizo y ahora una vez que tenemos esto tenemos que ir a ver de vuelta al mago que dijo que nos teníamos que reunir con él acá exactamente están acá están medio muertos dice ah has venido no hemos podido detener a penumbra ha subido y está a punto de abrir el portal aunque aún hay esperanza sube a la cumbre así encontrarás el dispositivo que hemos metido para vencer a penumbra colócale la lente y cuando penumbra active la brújula lee el hechizo entonces entra en el portal y volverás a tu hogar si no lo haces morirás junto a Perú suzano suzano ha sido un honor conocerte nuestros descendientes compondrán leyendas sobre ti que se relatarán por todas las tierras perdidas no te preocupes por nosotros gracias y adiós bien vamos a subir se subía tocando acá y tenemos que colocar la lente acá y leer el hechizo y como es que no lo hemos hecho ah bajamos esto y ponemos esto acá bien esto es video vemos que está penumbra con la brújula la coloca en ese la coloca ahí se abre un portal vemos que la señora se mueve se lee el hechizo ya está por matar pero bueno se mete en el portal y ahora aparece un raso que mata a Perú bien vemos que la señora vuelve al estacionamiento donde empezó todo y está el teléfono donde lo había dejado y bien con esto se termina el juego el nivel se pasa bien hasta acá llegamos con el video de hoy espero que les haya gustado en un próximo video vamos a jugar el capítulo adicional eso será en el próximo video así que estén atentos si les interesa porque va a estar hasta acá llegamos con el video de hoy espero que les haya gustado no se olviden de darle like y de suscribirse al canal si no están suscriptos hay un montón de contenido muy interesante hasta el próximo video y chau chau